Nunca es tarde, si es temprano te lo decimos Nuestra patria no está muerta, no le pisemos la huerta Y ya que somos amados, nos saquemos del barro el carro Nunca es tarde, si es temprano te lo decimos argentino Nunca es tarde, nunca es tarde, si es temprano te lo digo como hermano Nunca es tarde, nuestra patria no está muerta, no le pisemos la huerta Nunca es tarde, nos saquemos del barro el carro Nunca es tarde, empujemos Que es tarde aunque el sol no esté en la cima Tirolea que levantamos la Argentina Hola, hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Qué bueno poder saludarlos otra vez desde el aire de la tele y decirles que son Bienvenidos Bienvenido rayo de sol A nunca es tarde que se despierta A esta mañana que ya está corriendo por nuestras venas Han pasado algunos minutos después de las 9 de la mañana y ya corre esta jornada de jueves Con este color particular que adquiere un brillo especial por la presencia imponente del sol en lo alto Y la gente empieza a buscar su destino en los vehículos Cada uno tratando de encontrarle la vuelta a la vida Y también andando, caminando de un lado para otro Tratando también nosotros de comunicarnos, de interpretar lo que pasa, lo que ocurre en cada lugar Y convertirlo en noticia como es tema de conversación Y formar parte de la agenda de lo que se hablara durante todo el día En otra mañana de calor que empieza a pintar así Bienvenidos Es jueves y es casi, casi la mitad del mes, del undécimo mes del año Y al mismo tiempo se acortan las distancias rumbo al fin de semana que no está de lejos Y que será largo porque el próximo lunes es feriado Y algunos hacen planes de salidas, de visitas Y alguna escapadita, por qué no también Vamos a pensar en eso mientras les decimos a todos ¡Bienvenidos! Hoy es jueves 14 de noviembre de 2024 Desde Canal 11 y en Nunca es Tarde Les proponemos que nos acompañemos mutuamente Durante las próximas dos horas con muchos temas, con mucha actualidad Y con la participación destacada de ustedes también como siempre Hola Sheila, buen día ¿Cómo estás Cristian? Buen día, buen día para todos Que tengan un excelente jueves Bueno, hoy vamos a hablar por supuesto del partido que tiene la selección argentina Contra Paraguay en Asunción esta noche No solamente del partido sino también de la polémica Podríamos llamarlo ley anti-Messi Que puso Paraguay justamente para este partido Después les contamos de qué se trata Y por otra parte ya comenzó a circular el billete de 20.000 pesos Vamos a ver cuáles son las medidas de seguridad que tiene Para poder reconocerlo de uno falso Muy bien, hoy vamos a tener también otros contenidos muy interesantes Como los que nos traen desde el centro de ojos del doctor Lódulo El doctor Galanti Vaya a hablar con nosotros Saben que hoy es el día mundial de la diabetes Después lo vamos a ver en las efemérides Pero a propósito de eso, de lo que ayer hablábamos con la doctora Blacona Hoy lo vamos a tratar desde el punto de vista de la visión Porque saben que la diabetes a veces puede terminar con serias complicaciones En los ojos de las personas Y lo mejor que se puede hacer es controlarse Y también vamos a hablar hoy de la llegada de la Navidad Aunque parezca lejana Gustavo Barbera traerá pinitos, pinitos naturales Para empezar a pensar en ese momento tan particular Que nos va a encontrar a todos tratando de armar Toda la escenografía para el milagro navideño de diciembre Pero por lo pronto vamos a hablar del tiempo Miren lo que es este cielo Infinito, hermoso, limpito, prístino dirían las maestras Hoy jueves la cosa viene calentita en Paraná Arrancamos con 17 grados y sube hasta los 31 Ya estamos en 20 grados La mínima fue de 17 de mañana temprano Así que más vale tener algo para hidratarse a mano Y protector solar sobre todo Porque los rayos hoy no tienen ningún tipo de filtro Miren, no hay nubes en el horizonte Mañana viernes se mantiene el calor Con un sol que no se va a ningún lado Y ahí sube aún más la temperatura Vamos de 20 a 34 grados Y el sábado el sol se va a esconder un poquito Entre las nubes Pero la temperatura seguirá escalando Hasta unos pesados 36 grados Sumá la humedad y esa sensación de que el aire es un abrazo pegajoso Porque vamos a tener sensación térmica elevada El domingo por fin llega el respiro Con lluvias y tormentas Probablemente desde temprano a la madrugada Viento de sudeste que refrescará el ambiente Y bajará la temperatura A un rango más llevadero de entre 21 y 25 grados El domingo haga planes bajo techo Para arrancar la semana El lunes se asoma más fresco y nublado La mañana empezará fresquita Pero a la tarde se acomodará a unos templados 25 grados también Y el martes y el miércoles El cielo seguirá nublado Con airecito del este Y temperaturas que rondarán entre los 14 Y los 27 grados Ya pinta más primaveral si se quiere Así que con esos días Vamos a estar un poco más tranquilos A disfrutar de lo que trae esta jornada Y adaptarse al tiempo cambiante de Paraná y de la zona Para el fin de semana y para los próximos días Calor y calor Viento norte Hay que tener cuidado Ahora le vamos a pedir A Vanessa Fachelo Mernes Heredera de la fortuna Y los bienes de los Fachelos Los Mernes de Nuevo Yá Que nos lleve a la orillita del río Si es tan amable Bueno, no tanto a la orillita Bastante lejos Pero Vanessa Mientras se pone su bikini favorito Agarra el protector solar Un sombrero grande Y mete en la bolsa Que lleva a todos lados Porque ella es como mamá cora Anda con una bolsa para todos lados Las gafas de sol Una toalla livianita La esterilla Algo de fruta para el mediodía Porque no es cuestión De andar con el estómago vacío Se calza las ojotas Y se asegura de llevarse su parlante Para la música Para escuchar a quién A la prima Obvio Claro, tiene Emilia Se sabe ¿Quién le enseña los pasos en el escenario a Emilia? Emilia, claro ¿Quién le enseña a Emilia los pasos? Ella Vanessa, obviamente Es su coreógrafa Es su coreógrafa personal Ahora la consuela, viste Porque ante los rumores de cuernos ¿Vanessa? No Claro, Vanessa consuela a Emilia Ah, a Emilia Claro ¿Quién la transición? ¿Duki es? El Duqui, dicen Qué preocupante Bueno, sigamos con lo nuestro Que es lo más serio La altura del río Paraná En el puerto local Porque todo esto era para decir Que mide 64 centímetros Según datos proporcionados Por la prefectura naval argentina Filial Paraná Y nos quedamos a capela Se fueron a buscar el tema de Emilia Merles Estamos a 14 de noviembre Falta más de la mitad del mes Así que si estás medio complicado Necesitas unos morlacos No te preocupes Calculá cuánto necesitas Si venía Hogar Latino Estamos en Buenos Aires 230 Y te esperamos con una ayuda económica De hasta 400 mil pesos Sin verás y con mínimos requisitos Además podés comenzar a devolver Recién en diciembre Si traés a un amigo Lo presentás y se afilia Te regalamos 10 mil pesos Por ser buen amigo Hogar Latino Mutual Por algo te decimos siempre Que es tu respaldo económico ¿Necesitas dinero en efectivo? En Mutual Hogar Latino Te ofrecemos hasta 400 mil pesos En el acto Si sos empleado público Provincial o municipal Solicita tu turno Vía WhatsApp Al E343 645 32 37 O visitanos En nuestra sucursal De Buenos Aires 230 Paraná 31 grados de temperatura Para hoy La máxima 34 Para mañana viernes 36 Para el sábado Vas a necesitar un ventilador Aprovechá esta oferta Que tiene RISI Durante estos días Dos ventiladores Por 110 mil pesos Y este es 3 en 1 O sea Es de pie De piso Y para acogirar De pared Si querés también 2 por 110 mil Y si querés una opción Más económica todavía Este es un ventilador tradicional Segunda marca de Liliana Está buenísimo Dos ventiladores Por 95 mil pesos Eso en RISI Paraná Renová tu casa En RISI Paraná Cientos de artículos Para el hogar Pequeños electrodomésticos Artículos de jardinería Productos para el bebé Herramientas Muebles Y mucho más Además aceptamos Todas las tarjetas Financiación Con mutuales Y el crédito De la casa RISI Paraná RISI Paraná Alba Fuerte 780 Casi Artigas Vamos al shopping ¿Quiénes me acompañan? Vamos a visitar Rivera Shopping En Santa Fe Y vivir una experiencia De compra integral Porque en Rivera Encontrás Indumentaria Calzado Accesorios Decoración blanco Bazar Joyería Y perfumería Marcas de primer nivel Para todos los gustos Entretenimiento Para las infancias Gastronomía Y tu película favorita En Cinema Choice Wi-Fi libre En todo el complejo Y también podés venir Con tus mascotas Porque Rivera Es pet friendly Rivera es Tu shopping En Santa Fe Y en toda la región Y ahora vamos a ver Las efemérides En los momentos importantes Que la historia destaca Para este 14 de noviembre De 2024 Día Como hemos dicho Internacional Día mundial De la diabetes Una fecha instalada Para Tratar de concientizar Sobre los riesgos De la enfermedad Sobre las complicaciones Que se producen Y sobre la forma De evitarlo también Porque como contaba La doctora Blacon ayer Hay personas que nacen Con diabetes Que tienen factores Genéticos Predisponentes Y otros que la adquieren Con el paso del tiempo Sobre todo a partir De los malos hábitos El sedentarismo La obesidad Lo que conocemos Hoy también es el día Después vamos a hablar En los efectos Como les decía En el adelanto De la diabetes en la vista Hoy es el internacional Contra el tráfico ilícito De bienes culturales Es un delito Bastante común Que lo vemos mucho En las películas Pero que se da también En la cotidianeidad Es el día nacional Del tambero Un gran reconocimiento Para la industria tambera Argentina Que se ha modernizado Muchísimo En el país Pero que sigue teniendo Exponentes De los más clásicos En algunos lugares De la zona rural Fundamentalmente Hoy hablábamos De la leche No temprano De tomar leche de campo De tomar la leche Extraída al pie de la vaca Con los beneficios Que eso tiene Porque hablábamos Del fenómeno Del yogur Vieron que hay Un nuevo fenómeno De esta época Que es la venta De yogurteras La gente hace Su propio yogur Y si porque tiene Menos aditivos Menos conservantes Mucho más natural Sabes lo que le ponés También Y además porque Los yogur Vienen de muy mala calidad Son pura agua Si compras los sachets Es más agua Que otra cosa Entonces Probablemente Tiene que ver con eso Hubo una ¿Se acuerdan ustedes Los más grandes Deben recordar Que hubo en los años 90 Una explosión De las yogurteras Pero me parece Que era por una cuestión Más económica Asociada Que se podía multiplicar El yogurcito El vasito chiquito En muchos Ahora se acepta Es probablemente También por economía Porque al fin y al cabo El beneficio Sigue siendo el mismo Pero también Por una cuestión De cuidar Un poco El recurso Y de garantizar Que lo que está consumiendo Es de buena calidad No sé Nos contarán Los televidentes Y hacen yogur En sus casas Y si lo hacen Con yogurteras O con el método Tradicional Porque acá Nos acaba de revelar Una receta Que no necesitas Yogurteras Bueno Después seguiremos Hablando del tema Es el día internacional También de los vendedores ambulantes Saben que hay Una asociación Una agrupación internacional De vendedores ambulantes En América Latina En el Mercosur Que se han unido Para defender Los derechos De las personas Que trabajan Vendiendo cosas En la calle Pero el auténtico Vendedor ambulante No el que se instala En un lugar Sino que el que Hace un trabajo Que tiene también Años y años Siglos Diría yo De vigencia Las efemerides Nos recuerdan También hechos Históricos Cercanos A la provincia De Entre Ríos Hoy se cumple Universario Más de la fundación En 1912 De esta localidad Que se llama Tesanos Pinto Que está inspirada En la figura Y en la familia De Manuel Tesanos Pinto Un hombre muy importante Para la zona Que se instaló ahí Y que a partir De su decisión De construir Su casa Y su familia En ese lugar Fundó un pueblo Y fíjense ustedes Que después Del paso del tren Y la estación Del ferrocarril Hicieron Lo que se necesitaba Como complemento Para poder conectar Esta localidad Con otras Lamentablemente La desaparición Del tren Hoy creo que está llegando Solamente el colectivo Cada tanto El colectivo Que va a Villa Fontana Pasa por Tesanos Pinto Se ha convertido En una localidad Muy pintoresca Que mucha gente valora Sobre todo Para ir a instalarse En casas De fin de semana Y mucha gente Como residencia Por supuesto también Muy lindo Tesanos Pinto Aprovechamos para saludarlo Desde aquí En el departamento Paraná Muy cerquita De la capital Entrerriana Y el cicloturismo Mucha gente Va en bici Y hace el recorrido Bueno Ahí está la historia De la casa Abandonada ¿De acuerdo? Toda esa cosa Que a los habitantes En la casa de Tesanos Pinto No le gusta Que se hable Que se hable de eso Que no vino Adolescentes también Adolescentes también Tenés que conocer Wow Un espacio nuevo Y diferente Con una divertida Alfombra mágica Cancha de fútbol Juegos virtuales Sala de estar Para los padres Y si querés Tus personajes favoritos En vivo Deservá Hacia tu lugar En Wow Al 343 50 35 024 I was down But now I'm up Yeah It's all got This ain't no Love Yeah I used to be stuck In that mud Yeah I was down But now I'm Up I was down But now I'm Up Yeah It's all got This ain't no Love Yeah I used to be stuck In that mud Yeah I was down But now I'm Oh 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 Vamos ahora a hacer Actividad física Los chicos están preparados Andrea Venturini También en uno de nuestros móviles Porque se desarrolla La tercera edición Del triatlón De la escuela Del club estudiante Andrea Buen día Después cualquier cosa Vemos Pero vamos a cerrarlo Ya lo tenemos planeado Hola Cristian Buenos días Pileta Carrera Y bici Son parte del triatlón Del segundo ciclo De la escuela primaria Del CAE Nosotros estuvimos Practicando Junto con los chicos Pero para conocer Un poco más De qué se trata Esta iniciativa Y cómo los chicos Viven su experiencia Personal y grupal Está junto a nosotros Mariana Pachir Que es la coordinadora Y además es profesora De educación física ¿Cómo están viviendo Este día tan particular? Y qué significa Que los chicos Puedan participar En esta iniciativa deportiva? Bueno Primero Buenos días Estamos viviendo Con mucha emoción Adrenalina Para nosotros Esta es la tercera edición Del triatlón Lo preparamos Durante todo el año Y la idea Es promover El deporte A través de las distintas disciplinas Y que los chicos Hoy muestren Todo lo que han aprendido Y adquirido habilidades Durante el año Sos licenciada Y sabes mucho De la educación física Aplicada a la educación ¿Cómo se llevan hoy Los chicos Con la actividad física? Porque los imaginamos Mucho con los dispositivos En actitud sedentaria Y bueno Ese es todo un tema Nosotros tenemos La suerte De tener la escuela Dentro del club Y nuestros chicos La mayoría Están haciendo Otras actividades Extraescolares Pero es una realidad Que los chicos Hoy pasan mucho tiempo Sedentarios Y bueno A través de estas propuestas Nosotros intentamos Promover La actividad física De manera saludable Para todas las edades Y para todos los gustos Recién hablabas De la experiencia individual Y de la importancia De llegar No importa en qué lugar De la llegada Exactamente La idea de esto Se trabaja en cuarto Y quinto grado Lo hacemos por grupos Entonces cada uno Va sumando puntos Para su grupo Pero no deja de ser Una experiencia individual Que produce también Sentimientos encontrados En los chicos Muchas emociones Y lo que les decimos Es que caminando Corriendo Como puedan Tienen que llegar Para sentirse que cumplimentaron La prueba Y que lo hicieron ¿Cuáles son las etapas Que tienen que cumplir? La primera es natación Después pasa a la etapa De bicicleta Y se termina con la carrera Y este día Tan especial para nosotros También sexto grado Es su primera experiencia En el triatlón completo Que lo van a hacer Por tiempos Como lo venimos haciendo Tres minutos de natación Vestuario rápido Bicicleta y carrera Y vamos a ver cómo sale Y con las bicis Que les aporta La municipalidad Para esta iniciativa ¿Cómo se llevan? Porque son altas Bueno Las bicicletas Las pedimos con mucho tiempo De antelación Que enseguida Desde municipalidad Nos brindaron La posibilidad De tenerlas Las trajimos Para hacer la prueba Y sabemos Que son más pesadas Pero la idea Es que tengan que hacer Un esfuerzo Para andar Y además El año pasado Lo habíamos hecho Con las bicicletas propias Pero al tener distintos rodados Y demás Hace que había unos Con ventaja Entonces hoy Sí, es un esfuerzo Andar en bicicleta Así que agradecemos También a la municipalidad Y a IAPSER Que nos trajo El arco inflable Siempre tenemos aportes De instituciones Que nos brindan Para este día A modo de trofeo ¿Cuáles son tus palabras Para los chicos Una vez que culmine Este triatlón? A modo de trofeo Bueno, felicitarlos Por haberse animado Por haber puesto Todas sus ganas En este día Que para nosotros También significa mucho Como docentes De la puesta en escena De una actividad tan grande Y frente a los papás Que nos vienen a mirar Y bueno, frente a ustedes También que somos parte De la comunidad de Paraná Muchísimas gracias Por favor, gracias Gracias Cristian, y hay una cuarta etapa Que sería la hinchada Porque ahí también hay desafío Tienen que saltar Tienen que cantar Y alentar a su equipo Y está Blas Que sos del taller de radio De la escuela Sí El profesor de radiofónico Juan Manuel Cunzi Me eligió para estar De locutor en el triatlón ¿Y cómo es ser locutor? ¿Qué cosas tenés que decir? Tenemos que darle La información al público Diciéndole Por ejemplo ¿Quién va ganando? ¿Cuánto tiempo se va a estar? ¿Cuánto tiempo va a estar Esa persona? Por ejemplo Hay determinada cantidad De tiempo para cada disciplina Por ejemplo Para cuarto y quinto grado Hay cuatro minutos En cada disciplina Y para sexto grado Hay tres en cada disciplina Entonces, por ejemplo Si se enfrenta Cuarto contra quinto Ya sabemos que hay cuatro minutos En pedestrismo, por ejemplo Pero si sexto está compitiendo Van a ser tres minutos Así que tenemos que informarle Eso al público Para que se den cuenta Cuánto tiempo va a durar La competición Clarísimo ¿Y cuál es la disciplina Que mejor le sale A los atletas? Por ahora lo que voy viendo Es que hay muchísimos ciclistas ¿Y a vos te gustaría ser qué? A mí la disciplina Que mejor se me da Te diría que sería natación ¿Y después vas a hacer Tu participación deportiva Más allá de la radio? Todavía no sé eso Pero por el momento Por lo que tengo entendido No Porque como me eligieron Para la radio al aire Claro, tengo que Porque no creo que Tenga que hacerlo de nuevo Ya que me eligieron Me dijeron que no haga el teatrón Por una actividad institucional Así que ¿Cuál es tu materia favorita De la escuela? Lenguaje radiofónico ¿Te encantó desde que lo viste? Demasiado Cuando empecé A principios de quinto grado Finales de cuarto La verdad que Empecé a agarrar un poquito de onda Y ahora en sexto Es mi materia favorita Y deseo en secundaria Poder hacer el taller a la tarde ¿Y qué te imaginás haciendo Una vez que termines toda la escuela? ¿Trabajando dónde? Las dos Los dos trabajos Que más me gustan Te diría que sería Abogacía Que sería Abogacía Y me gustaría mucho Esta onda De locutor Periodista ¿Relator de deportes O periodista en general? Te diría que periodista en general O cualquier cosa Que involucre Me habla Perfecto Cristian yo me voy a despedir Lo voy a dejar a Blas ¿Te animás a hacer De firmar un contrato? Está Cristian Bello en estudios Nosotros nos despedimos Desde el móvil Y le damos el pase a Cristian Dale Ahí va Blas Agárralo Agárralo Muchísimas gracias por escucharnos Estamos en la tercera edición Del triatrón De la escuela del CAE Y bueno Ahí vamos a volver con ustedes Muchas gracias ¿Qué tal? Impresionante Gracias Blas Gracias Andrea Impresionante Un predestinado además Se nota que Tiene madera Y se llama Blas Saben que el santo patrono De las gargantas Es San Blas O sea que De alguna manera También está bendecido Ya desde Chito Con el nombre Pero que bárbaro Hay gente Les digo que hay profesionales Que no hablan de corrido Como él Te puedo asegurar Unos cuantos Te podría hacer una lista De gente que habla Más cortadito Que el chico Que es bárbaro La edad Que es muy pequeño De sexto grado Es muy chico Bueno Pasá por Auron Y encontrá Las más lindas joyas Personalizadas Mirá las que tiene Aceleno Para completar su outfit Mirá este reloj En dorado Con la malla En cuero Ahí tenemos El anillito El mismo tono Y el colgante Lo que soy Es el colgante Y el anillo Impresionante Hermoso Que es una piedra Roja ¿No? Sí, marrón ¿Qué piedra será esa? ¿No sabemos? No, no Pasá por Auron Y preguntá por la piedra Dice ¿Qué piedra es la que tenía Aceleno hoy? Estamos en Galería Almendral Local 4 Ya saben Ahí está el outlet Y también en el sitio de siempre En Peatonal San Martín 1090 Inspirate Armá tu look Con volumen y movimiento Sentí la energía De los tonos Vivos y brillantes Que tu identidad Sea tu creatividad Y tu propio diseño Joyería Aurum Ahora Sener presenta Una oportunidad única De capacitarte online En un oficio De rápida salida laboral Con el aval De la Fundación Sener Y la Universidad Barceló Preparate Y capacitate Como neurocuidador Encontra más información En www.senercursos.com.ar Capacitate para trabajar Aprende un oficio De rápida salida laboral Convertite en neurocuidador Un curso 100% online Con videos, gráficos y textos Asesoramiento y seguimiento Personalizado A cargo de profesionales Con amplia experiencia En neurocuidados Con el aval De Universidad Barceló Y la Fundación Sener Averigua más Senercursos.com.ar Las noticias del día Hablan del anuncio Que realizó ayer El gobernador de la provincia Rogelio Frigerio Que dijo que se terminan Los contratos basura En el Estado Dijo que todas Aquellas personas Que estén contratadas Van a pasar a tributar A la caja de jubilaciones De la provincia Va a existir Una relación de dependencia Y que a partir de ahora Comienza a haber Contratos Perdón Concursos Para ingresar a la administración Pública provincial Que se ingresará Por mérito Y ya no Por la ventana Como una forma De reparación Dijo a los empleados De carrera Que muchas veces Después de años De trabajar en un ámbito Veían que Ingresaba alguien En su lugar O ocupaba Su sitio Otra persona Que llegaba Fundamentalmente Por efecto De la política Vamos a ver Qué pasa con esto Porque habla Por supuesto De administración central Ahora Los otros poderes Del Estado El poder legislativo Que ha sido noticia No hace demasiado Tiempo Por los famosos Contratos truchos El poder judicial Vieron que hay Ahora conocemos A partir de la Difusión De algunos De algunos nombres Que en el poder judicial Es una gran familia Diría Romay Pero en el peor sentido De la palabra Todos los apellidos Se cruzan En el poder legislativo Son el yerno La novia El amigo El hermano La cosa La ta 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 Del senador Que fue Que no fue Que cuando estuvo Se dejó El diputado Que no sé Bueno Es todo así Ahora Muchas veces También pasa En los entes Descentralizados Cuando El gobierno nacional Decidió Que dejaba sin efecto Ese beneficio Hereditario De los cargos Se acuerdan Que cuando alguien En algunos lugares Del Estado Nacional Una persona fallecía El hijo Podía ocupar ese cargo Acá en la provincia Miraron como diciendo De qué está hablando Y saben que Acá el titular Del sindicato De la AFIP Ex AFIP Ahora ARCA Le pregunté Me dijo Sí es cierto En la AFIP Existe Pero también existe En otros entes De la provincia Y citó El IAFA Como un caso Y algún otro O sea Eso Esta decisión Del gobernador También abarcará A los entes Descentralizados Donde muchas veces Es el ingreso Por una relación Personal Porque conozco A alguien O familiar Será solamente Para la administración Central O abarcará a todos Me parece Me parece que Es una decisión Muy saludable Que reivindica A los empleados Sobre todo A los de carrera A los que vienen Hace mucho tiempo Trabajando Pero al mismo tiempo Le da transparencia Para afuera Porque cualquier persona Puede aspirar A ser empleado Del gobierno provincial Sin tener un contacto Eso es muy interesante Que se plantee Ayer se confirmó La condena Como se preveía Como casi que se sabía Lo habían anticipado Los diarios En la semana La condena A Cristina Fernández De Kirchner A algunos de sus funcionarios Y al empresario Lázaro Báez En este caso A Cristina Kirchner Por 6 años De prisión Y por la inhabilitación De por vida Para ejercer cargos públicos Esta sentencia De una cámara De casación penal Que fue cuestionada Por la propia defensa De la expresidenta Todavía no ha quedado firme Ahora va a transitar Una nueva etapa Que es la del camino Hacia la Corte Suprema De Justicia De la Nación Lo que puede llegar A durar una vida entera Porque los jueces Se toman su tiempo Como son 3 nomás Tienen mucho trabajo Entonces esto puede demorar Por lo tanto Se especula Sobre si Cristina Podría o no ser Candidata En algún cargo electivo En el año 2025 O tal vez en el 2027 Por ahora Ella no ha dicho nada Al respecto Si ha acusado Recibo De lo que esto representa Y lo ha cuestionado Públicamente Dijo Como no me pueden pegar Un sopapo Me condenan Y una vez más Rechazó Todas las acusaciones Que hubo En su contra Hablando de obra pública Porque la causa Está vinculada Con la obra pública En Santa Cruz La causa por la que Se condenó a Cristina Este año El gobierno nacional No realizó Ni una sola obra pública En 10 meses Este número Se dio a conocer Ayer De una entidad Que trabaja En el monitoreo Había obras públicas Que estaban presupuestadas Que se paralizaron Cuando cambió El gobierno Con la intención De ser reactivadas Y otras Bueno Nosotros tenemos El caso acá Tal vez más evidente Del acceso A la ciudad De Paraná O de la ruta Entre Paraná Y Concordia Que aquí El gobernador Dijo Que había hablado Con las autoridades De Vialidad Nacional Para reactivarla Y le habían prometido Que se iba a reactivar O la extensión De la circunvalación Bueno Si ustedes se ponen a ver Ninguna obra pública Se llevó a cabo Y se busca ahora Que en el presupuesto 2025 Se incluya así La finalización De las más avanzadas Y que se hagan Algunas obras Que estaban previstas Y que se habían prometido Porque Se sigue esperando La financiación Del privado También Acá hubo Una agrupación De empresarios Que manifestaron Cierto interés En algunas obras Pero otras Lamentablemente No tendrán financiamiento Si no es a través Del Estado Nacional Este es el lado B Si se quiere De la búsqueda Del déficit cero De tratar De mantener Las cuentas En orden Es probable Que eso haga Que no haya Más obra pública El presidente Ha dicho En varias oportunidades Que considera Que la obra pública Es una caja negra Vinculada con la corrupción Y que por eso No piensa financiar Más Ningún tipo de obras Lo que pasa Que claro Quedan muchas rutas Y caminos inconclusos Por citar Algunas cuestiones Que hemos tratado Aquí en varias oportunidades Como reclamos De los usuarios Y por último Ahora lo va a comentar A excelente detalle Pero la selección argentina Enfrenta hoy A Paraguay Por eliminatorias En el último compromiso Del año A partir de las 20.30 Falta uno más Después Falta uno más Sí, sí Contra Perú La semana que viene El martes Ah, claro Tenés razón La última fecha Si quieres Después ya los Estaremos mirando El año 2025 Pero hay expectativa Hoy en Paraguay Sobre todo Por la presencia De Messi Que está acá En esta foto Apoyándose De un cañito Con su amigo De Paul Y los otros jugadores De la selección Ahora nos vamos Al Actos Luz Azul Que tiene productos Directos de fábrica Quesos picadas Y el mejor dulce De leche del planeta Y una súper oferta Para no perderse El queso fontina Con 25% de descuento Mirá qué precio Solamente En Lacteo Luz Azul Avenida de las Américas 26, 28 Como decimos siempre De la fábrica A su mesa Llegó a Paraná Lacteos Luz Azul Una marca internacional Con más de 70 sucursales En el país Que trajo a la ciudad Los más ricos Quesos duros Semiduros Cremosos Y fundidos Productos frescos Dulces Picadas Fiambres Mantecas Y leches Lacteos Luz Azul En Avenida de las Américas 2628 Siempre cerca Un Luz Azul Muy bien Como íbamos anticipado Nos vamos a charlar Con el doctor Augusto Galanti Desde el centro de ojos Del doctor Lódolo ¿Cómo está doctor Galanti? Buen día A ver ¿Me escucha doctor? Yo no lo estoy escuchando A ver ahora Vamos a tratar de mejorar Hola Ahora sí Ahora sí Perfecto doctor Decíamos hoy Cuando adelantábamos Me parece que ustedes Me escuchan a mí Pero yo no a ustedes A ver Vamos a ver Cómo lo podemos mejorar A eso Si me puede escuchar No No me está Ahí está Ahí está Ahí está Teníamos que apretar algo Bueno Doctor Hoy es el día mundial De la diabetes Y muchas veces Hemos hablado aquí De la relación peligrosa Entre la diabetes Y los ojos Sí, sí, sí Bueno La verdad que Es un día Un muy buen día Para tocar el tema Para charlar Y concientizar a la gente Decime vos Si querés saber Algo en especial Yo después voy a hacer Un comentario De lo que le suelo decir A nuestros pacientes ¿Por qué la diabetes Afecta la visión Particularmente Y de qué manera? Bien El daño que genera La diabetes En los ojos Los ojos son Es uno de los Llamados órganos blancos De la diabetes Recordemos que la diabetes Es una enfermedad sistémica Que afecta a todo el organismo Y tiene algunos órganos En particular Que Los daña Los daña más Que son los órganos blancos Que son el riñón Toda la Lo que es Vasculatura La periférica Los vasos sanguíneos ¿Sí? El corazón Bueno, también La circulación En el cerebro Y los ojos ¿Sí? En los ojos Genera una microangiopatía ¿Qué quiere decir eso? Muy de a poco Se van tapando Los micro vasos Sanguíneos Que hay en la retina Y eso hace Que empiece a llevarle Menos sangre Menos fluido de sangre Y la sangre Tiene oxígeno ¿Sí? La sangre Lleva La sangre arterial Lleva el oxígeno En los tejidos ¿Eh? Fundamental para Para el metabolismo De las células Entonces empieza a haber Hipoxia en los tejidos Empieza a haber hemorragias Empieza a haber Exudados ¿Eh? Y La fase más agresiva Es la neovascularización Cuando se genera Está llegando A la retina Y al ojo Tan poco oxígeno Que el organismo Genera Neovasos Son vasos nuevos Vasos neoformados Son vasos que no funcionan bien Y al revés De querer Cumplir su función Que es Traer más sangre Con más oxígeno En vez de traer una solución Traen más problemas ¿Y esto puede terminar En la ceguera En algún momento doctor? Sin duda alguna Sin duda alguna La retinopatía diabética Es una de las principales Causas de ceguera Irreversible En el mundo ¿Sí? Tengamos en cuenta esto Hay Hay estadios Donde ya El paciente llegó A tal punto Donde ya no hay Más chances de nada No hay nada para hacer Y ahí si me permitís Siempre les hago Esta aclaración Y esta explicación A los pacientes Muchas veces Nosotros atendemos Pacientes diabéticos De A veces De 30 25 30 40 50 años 60 años Y cualquiera De estos pacientes Hoy en día Son pacientes Que pueden vivir Por lo menos Hasta los 80 20 años más En el caso Del que tenga 60 ¿Sí? Y yo siempre les digo esto Que ellos tienen que entender Que esto no es Una afección de los ojos Sino una afección sistémica Entonces Uno puede ir Al oftalmólogo A hacerse el fondo de ojos A veces hay que hacer láser A veces hay que hacer Unas inyecciones Adentro del ojo Seguramente van a desarrollar Catarata A veces hay que hacer Cirugías de retina Porque hay sangrados Internos y demás Que nosotros podemos hacer Todos esos procedimientos Pero si el paciente No se cuida ¿Sí? El daño sigue llegando Entonces Es como tener Una palangana Llena de agua Y querer vaciarla Con un vasito Sin antes Cerrar la canilla No la vamos a vaciar nunca Porque lo que salió Ya volvió a entrar Y volvió a entrar Incluso en mayor cantidad Entonces La diabetes es un problema Que supera los ojos Que es más integral Que debe tratarse De esa forma Totalmente Totalmente Por eso El pilar fundamental Es el cuidado Que hace el paciente El cuidado integral Que lo hace con su médico Clínico Diabetólogo Haciendo la dieta Que tiene que hacer Haciendo la actividad física Que tiene que hacer Tomando la medicación Porque siempre va asociada La diabetes Generalmente con Hipertensión arterial Con dislipemia Con esterol Triglicerios Con tabaquismo Sedentarismo Obesidad Y hay que tratar De combatir todo O sea El paciente con diabetes Sabe que tiene El riesgo mayor Que cualquier otro Por todas estas condiciones Que usted acaba de enumerar De tener problemas En la vista Ahora Curioso es que No lo prevea No se cuide Que no Prevenga Lo que puede llegar a ser Sí Mirá Hay una fase Y eso Hacemos una muy buena pregunta Realmente Hay una fase De la enfermedad Una etapa De la enfermedad Los que suelen tener Mayor daño Son los pacientes Insulino dependientes Los que usan Insulina Que dependen De la insulina Para poder seguir Hay una etapa De la vida Que generalmente Es Pasada la adolescencia Entre los 20 Entre los 30 Que les agarra Como una sensación De rebeldía Y de enojo Con la enfermedad Donde muchos Suelen Decir No O no se colocan Insulina O se la colocan mal No le prestan A su médico Exacto Como una negación Que tal vez Tiene problemas Gravísimos Dice No pero bueno Yo ahora me estoy cuidando Bien Bueno Todo eso Seguramente Se hace cuela De los años Es Por eso siempre Yo trato De hacer hincapié En que ellos Entiendan Hay que asimilar Tienen que tomar Hábitos Hábitos Saludables Que no les cueste O al menos Que no les cueste Tanto Llevar adelante Ese estilo de vida Seguro Doctor es un buen momento Para llamar la atención Una vez más Sobre esta cuestión Tan importante Por los riesgos Que representa Para la vista Seguimos Y un comentario Perdón Un comentario Sí Que la diabetes Como otros Es una de las enfermedades Silenciosas Un paciente Puede tener Un estadio De retinopatía Diabética Gravísimo Y avanzado Y no sentir Prácticamente nada O sentir muy poco Sí Ve un poquito Borroso Entonces Los controles Para detectarlo A tiempo Es fundamental Paciente diabético Todos los años Tiene que venir A hacerse un fondo de ojos Está buena la recomendación Aunque lo sepan En muchos casos Lo deben saber Doctor gracias Nos vemos la semana que viene Saludos a todos Buen fin de semana El doctor Augusto Valanti Desde el centro de ojos De doctor Lódolo Hoy hablando sobre Los riesgos Para la visión De los pacientes diabéticos El tiempo en Paraná Ahora repasamos rápidamente Va a ser calor Hoy con 31 grados De temperatura máxima Según el Servicio Meteorológico Nacional Un día claro De sol pleno Mañana viernes Más calor todavía Con sol A full Miren Totalmente despejado El cielo 34 grados de máxima El sábado Humedad y calor 36 grados de temperatura Casi 40 de sensación térmica Preparate Porque el domingo Dice sábado Dos veces Bueno Lo que pasa es que va a ser El sábado a la noche El sábado a la noche Va a empezar a cambiar El tiempo 21 grados Se pronostica de mínima Para el domingo 25 de máxima Con este ¿Qué tiene que ver Si es feriado? Ah, se estira el fin de semana Porque es feriado el lunes Va Como excusa Vamos a ver Que otro dato Nos suma El vikingo Un combo parrillero De 4 kilos Para 6 personas Incluye lo que usted ve En pantalla Por 28.500 pesos Con envíos a domicilio Desde el vikingo En el vikingo Y el vikingo 2 Carnes de calidad Precios sorprendentes Todos los días Y la mejor atención El vikingo Y el vikingo 2 Avenida Almafuerte 2101 Y Churruarín 542 Ruz 65 años Transformándose Hacia el futuro En Fascino Muebles El estilo es vanguardia Diseños modernos Clásicos y versátiles Para crear un espacio Confortable Horario corrido 9 a 20 horas Fascino Muebles Avenida Almafuerte 3811 Aire Vigración Impacto de aire Aromas Viento Agua Para potenciar tus sentidos Y sumar a la aventura Aire 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O visitanos en nuestra sucursal de Buenos Aires 230, Paraná. En Vido, ¿Mata Flor? No. Todo juego tiene sus reglas. Los menores no apuestan. En los sitios legales, las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años. Si finaliza en puntobet.ar, es legal. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar, conserva tus alimentos, te provee de agua potable, contribuye a cuidar tu salud, te acompaña en tu trabajo, te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino. Cuida la energía. Es esencial para vivir. ENERSA. Gobierno de Entre Ríos. Para los que saben que para crecer hay que beneficiar. Para los que entienden que digan hogar es avanzar. Y facilitar y generar oportunidades. Para los que trabajan día y noche para hacer de Paraná un lugar mejor. Y con su esfuerzo demuestran su compromiso con la ciudad. Porque construir siempre es en equipo. Y resolver es más fácil y contarlas. Lo quiero felicitar especialmente. La ciudad valora que los empleados municipales marquen esta presencia en la calle. Pues tenemos una ciudad preciosa y mucho tiene que ver con el trabajo de ellos. Los invito a conocer en Paraná, Egger House, Emporio de la Madera. Aquí vas a encontrar todo lo que necesites para tus proyectos. Placas, cerrajes y maderas. Un estudio propio, asesoramiento personalizado y tecnología de última generación. Egger House, Emporio de la Madera. Rondó 500 en Paraná. El Establo, la mejor calidad y precios en carnes y elaborados. Todo para tu asado, bebidas, leña, hielo y un sector de almacén y vinoteca. Comida elaborada lista para llevar. Viendas diarias y las milanesas más ricas de Paraná. Seguí nuestras redes para promociones y ofertas todos los días. El Establo, Colón y San Luis. La vida se trata de cambiar. Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avanian queremos invitarte a que te animes a cambiar. Sabiendo que estamos acá, cuidándote siempre. Avanian, con vos en cada pequeño gran cambio. ¿Qué esperás para asociarte al Robin? Vas a encontrar piletas, diversión, amigos, deportes. Sin vueltas, pagás durante ocho meses y te bonificamos cuatro. No necesitamos más palabras. Nuestra cuota habla por sí sola. Búscanos en las redes o comunicate al 3435 10 92 94. Paraná Robin Club. Un gran club con una pequeña cuota. Siempre. El Dr. Guillermo Lódolo, especialista en traumatología y ortopedia, atiende niños, adultos y urgencias. Turnos al 343 621 47 45. Guillermo Lódolo, Colón 18, Paraná. Si vas a pintar, tenemos todas las opciones. Pintura para hogares, obras e industrias. Membranas líquidas y asfálticas. Látex, lavables e impermeables con más de 3.000 colores. Pinturerías del litoral, en sus tres direcciones. Nos vinimos al quincho de la casa para compartir con ustedes un momento e invitarlos a tomar algo. ¿Quieren tomar cerveza? ¿Tienen amigos a los que les guste tomar cerveza? Bueno, miren lo que son estos vasos. Son como de medio litro, más o menos. Sí, por lo menos. Son unos vasos grandes, ¿no? ¿Cuánto miden? 580 mililitros. O sea, sí, un poco más de medio litro. Más de medio litro. Seis vasos por 39.900 pesos. Súper oferta, espectacular. En un vaso como este la cerveza tiene otro sabor. Tiene otra presentación. La verdad está fantástico. Y para los niños tengo estos vasos de colores que vienen en una caja de 4. Están muy buenos también, muy prácticos. Son de vidrio y cuestan 19.900 pesos. Algunas opciones de vasos para celebrar los encuentros. La alegría del fin de semana que se aproxima en el Bazar Zoom. Lo encuentran tanto en el shopping Paso del Praná como en el local de la peatonal San Martín. Nos preparamos para el fin de semana largo que llega porque el próximo lunes 18 es feriado. Y nos vamos a Piedras Blancas. Ustedes saben que es un lugar espectacular sobre las barrancas del río Paraná. La Piedras Blancas nos ofrece hoy y todo el año las mejores alternativas para disfrutar de la serenidad de la naturaleza en todo su esplendor. Mirá. Encontrate con los peces más impresionantes del río Paraná. Descansa en el camping o en las cabañas con un entorno único. Degusta la gastronomía y divertite en los eventos y ferias de artesanos. Sentí la adrenalina del deporte en contacto con la naturaleza. Disfrutá Piedras Blancas. Naturaleza y emociones todo el año. Muy bien, esta noche juega la selección en Paraguay. Así es, el primero de los dos partidos que tienen en esta doble fecha de eliminatoria. Ya las últimas, los últimos partidos. Después ya se juega en marzo del año que viene contra Uruguay y Brasil. Así que bueno, ya van a ser otros compromisos seguramente. Pero hoy es el primer partido. En este caso, la selección va a jugar de visitante en Asunción, en Paraguay, en el Estadio Defensores de Chaco. Con el objetivo de ganar, por supuesto, y mantenerse en la cima de la tabla. Pero además, bueno, de romper un poco. Porque hace muchísimos años, más de 10 años, que la selección no gana de visitante justamente en Paraguay. La última vez fue para las eliminatorias al Mundial de Brasil. Así que imaginen cuánto tiempo ha pasado desde eso. Obviamente, en el medio, le ha ganado Paraguay. En otras situaciones, ha habido otros empates y demás. Pero bueno, concretamente, de visitante en ese estadio y en Asunción, pasaron más de 10 años. Así que hoy, el equipo va con toda. Ayer, Escaloni, bueno, dijo, tengo el equipo casi, casi confirmado. Va a ser casi igual al que fue contra Bolivia, concretamente. Así que es más o menos lo que se venía manejando. Por supuesto, con algunas bajas. La última que se confirmó es la del entrerriano Elisandro Martínez. Que, bueno, tiene alguna molestia que ya venía arrastrando de partidos anteriores. Y ahora, cuando llega la Argentina y comienza a entrenar, bueno, se le agravó. Y entonces, fue dado de baja. En ese sentido, quedó desafectado para estos partidos, para esta doble fecha. Sí vuelve el Dibu Martínez. Así que también es otra tranquilidad en el arco para el equipo de Escaloni. Y Messi, que va a jugar, dicen, como titular en los dos partidos. Este y el del martes contra Perú también. La particularidad, bueno, con los equipos de Alfaro, ¿no? Que es el DT de Paraguay. Es que son equipos muy defensivos. Así que la selección va a tener que ir, bueno, a romper un poco esa defensa. Pero a romperla con cuidado. Porque hay ocho jugadores argentinos con tarjetas amarillas y al límite. Con lo cual van a tener que tener mucho cuidado. Y la mayoría son los titulares. Así que, bueno, si tienen alguna amarilla más o son expulsados, podrían, bueno, no participar del próximo partido que es el martes. Entonces, hoy con, digamos, a romper, pero con cuidado en ese sentido. ¿Y por qué hay una campaña anti-Messi, decís? Bueno, se generó todo un tema. Paraguay tiene una cuestión ahí. Ya hay algunos antecedentes, de hecho. Pero lo que hicieron desde la Liga paraguaya, sobre todo, es prohibir que se ingrese al estadio a defensores de Chaco hoy en el partido con camisetas argentinas que tengan el número 10 o de Inter Miami o cualquier otro tipo de camiseta que tenga el número 10 y que diga Messi. ¿Y por qué eso? Porque, bueno, el fanatismo que despierta a Messi en todo el mundo, ya lo sabemos, lo conocemos y también ocurre en Paraguay. Entonces, lo que dicen es, bueno, no queremos que la atención vaya a él en el partido. Queremos que se llene de camisetas rojas, de que todos vayan a apoyar a la selección de Paraguay. Pero queremos crácticos, che, los paraguayos. Y que ese aliento, sí, 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 no, y que ese aliento lo sientan los jugadores. Y que vaya con la remera del partido Colorado también, ya que está, que es el partido gobernante. Claro, por poco nomás, ¿no? Pero no, no quieren ningún tipo de camiseta que tenga el nombre Messi, ni el 10, ni nada alusivo a Messi. Dicen, no queremos desviar la atención del partido, hay que ir alentar a los jugadores de Paraguay, darle aliento a la selección paraguaya y que deje de ser Messi el centro de todo. Porque claramente, imagínate que... O sea, el temor es que parte de la hinchada paraguaya hinche por Messi. Y sí, ¿te imaginás? Bueno, creo que... Bueno, y sí, pasa en todo el mundo, digamos. Todo el mundo va a ver a Messi, esa es la realidad. Por eso las entradas, cuando se confirma que Messi va a jugar, se agotan. Es así. Parece que lo fortalece más a Messi. Ya, claramente, sí, 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 es una cuestión de... Pero bueno, obviamente la selección ya llegó a Paraguay, también fue grandísimo el recibimiento. Entonces, un poco previendo esta situación, es que dijeron, bueno, es como una, dicen, ley anti-Messi, que ya pasó con Vinicio Junior cuando jugó Brasil. La misma situación, prohibieron lo mismo, porque, bueno, también generaba todo un fanatismo de inicio, y, bueno, no querían que se centre todo ahí. Hoy el aforo para los argentinos es de 1.700 personas, 1.700 argentinos más o menos van a estar presenciando el partido. Tiene que pasar para 50.000, ¿cuántas? Sí, bueno, pero dicen... 45.000. Claro, pero bueno, la mayoría siempre es del local, y ese pequeño lugar va a ser para los argentinos, así que dicen, por eso debería estar todo rojo, albirrojo, para alentar a la selección paraguaya y darle su aliento polémico, por lo menos, insólito también, no, en este sentido, pero bueno, la verdad es que Messi despierta esto en todo el mundo. Así que no queremos tampoco pelearnos con los paraguayos, pero raro la ley anti-Messi que han impuesto para este partido. Va a ser un partido complicado, como decíamos, primero porque Alfaro le vino a dar otra cara al equipo paraguayo también, que, bueno, primero recordemos que lo eliminó cuando era DT de Costa Rica, entonces lo llamaron ahora para... Pasó de ser como el villano al héroe en este momento, y ha repuntado los últimos partidos, ha tenido empates, victorias y demás, así que bueno, viene medio encaminado. Hoy viene sexto a la tabla, un poco ahí compartiendo con Ecuador los 13 puntos, peleando por ingresar justamente a las eliminatorias, así que también, bueno, es un partido importante para Paraguay, para Paraguay, por eso va a ir también a ganarlo y con toda. Alfaro también anda atrás de algunos jugadores argentinos que buscan nacionalizar, así que también anda atrás de eso. Ya hay varios que se nacionalizaron, argentinos, que bueno, tendían algún tipo de descendencia paraguaya, y por eso pudieron encontrar la vuelta para nacionalizarlos. Por ejemplo, es el caso de los dos ex jugadores de Boca, Andes y Cubas, que fueron nacionalizados. Romero Gamarra también fue otro de los nacionalizados. Bueno, hay varios ahí que han sido nacionalizados, y ahora están detrás de Fausto Vera, que es otro de los argentinos, que también tienen ahí como una descendencia paraguaya, pero el problema con él es que jugó en varias instancias con la selección sub-20, sub-17 y demás, entonces, bueno, la tienen un poco más complicada. Pero andan ahí reclutando jugadores argentinos para nacionalizar, así que, bueno, podría también tener... Bueno, ese jugador, por ejemplo, es novio de... Ahí ya aprendo un paréntesis más del ámbito del espectáculo, novio de la entrerriana, de Valle María concretamente, que te acordás que en algún momento formó parte de Agapornis. Ah, sí, me acuerdo. Exacto, bueno, él es novio... Ah, el Dana Masset, exactamente. ¿Quién es novio del Dana Masset? Fausto Vera, este jugador, hoy juega en Atlético Mineiro, que, bueno, está siendo buscado por el faro... Para convertirlo en paraguayo. Lo están sondeando, ahí dicen. Obviamente, Fausto Vera espera el llamado de la selección argentina. De hecho, ha sido dirigido por Scaloni en algún momento, en otras categorías de la selección, digamos, cuando él tenía las inferiores y demás. Y, bueno, espera ese llamado. Si no llega, los de Paraguay ya están confiados en que lo van a traer. Si no, los llevan a Scaloni se hace paraguayo. Claro, varios, por eso digo, varios argentinos han tomado esa determinación y se han nacionalizado paraguayos. Y ahora, por eso muchos seguramente se ven sorprendidos cuando ven jugadores que eran argentinos, los ven ahora jugando en Paraguay. Así que, bueno, un partido difícil, complicado el de esta noche. 20, 30 horas. Entonces, todos a alentar a la selección argentina, por supuesto, y a disfrutar del primero de estos dos partidos de la fecha de noviembre. Saben ustedes que la salud no es un favor. La salud es un derecho. Si tenés problemas con tu obra social, comunicate con Gambaro y asociados, abogados especialistas en amparos de salud. Te van a ayudar, te van a asesorar y van a resolver tu problema. La obra social tiene la obligación de brindar cobertura en fertilización asistida. La afiliada tiene, por año, cuatro tratamientos de baja complejidad y tres de alta complejidad. Esta cobertura es al 100% e incluye tanto estudios previos, tratamiento, medicamento y honorarios médicos. Ya llegó Gustavo Barbera y en un ratito nos va a mostrar pinos y opciones para prepararnos para la Navidad, para la que no falta nada, un mes y algo. Y para armar el arbolito, mucho menos todavía. Durante todo noviembre, el Centro de Ojos Doctor Lodolo los invita a donar esos anteojos usados que ya no usás y que pueden transformar la vida de alguien más. Acerca tus lentes en buen estado al Centro de Ojos Doctor Lodolo, La Paz 444. Nuestros médicos van a evaluar a las personas postuladas por suma de voluntades que necesiten esos anteojos. Les realizarán un control ocular completo y con la ayuda de óptica GB van a ajustar los cristales necesarios. Juntos podemos darle a alguien una nueva visión y otra oportunidad porque con un simple gesto podemos hacer una gran diferencia. A veces, un pequeño gesto puede transformar una vida. Con la campaña Miradas que Transforman, podés hacer que esos anteojos que ya no usás le devuelvan la visión a alguien que lo necesita. El Centro de Ojos Doctor Lodolo, junto a Suma de Voluntades y Óptica GB, unen fuerzas para que más personas puedan ver el mundo con claridad. Cada lente donado será ajustado y preparado para su nuevo dueño, transformando no solo su visión, sino también su vida. En noviembre, sumate, tus anteojos pueden marcar la diferencia. Atención porque tenemos condiciones de tiempo ideales. Hoy, mañana, la temperatura va a continuar en ascenso constante hasta el sábado inclusive, el domingo llueve, pero por lo pronto nos podemos preparar para el fin de semana con estas ofertas y estas opciones que están llegando para hacer más agradable la vida en familia. Y el Combo 3, que incluye todo esto por 26.500 pesos, en El Vikingo. En El Vikingo y El Vikingo 2, carnes de calidad, precios sorprendentes todos los días y la mejor atención. El Vikingo y El Vikingo 2, Avenida Almafuerte 2101 y Churruarín 542. Resumen de noticias. Frigerio recibió embajadores de la Unión Europea, recibió al embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, y a otros embajadores de países miembros. Analizaron una agenda de producción bilateral para potenciar el desarrollo económico y social entrerriano. La provincia recibe un espacio para el 911 en Feliciano y se refuerzan los controles en el norte entrerriano. A través de un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el municipio, funcionará el 911 y el Centro de Emergencias. El ministro Néstor Roncaglia afirmó que se busca prevenir el ingreso de drogas y armas. Frigerio entregó financiamiento a ocho productores lácteos para realizar mejoras en sus emprendimientos. Los certificados otorgados por un monto total de 570 millones de pesos se enmarcan en el programa de Empresas Núcleo del Consejo Federal de Inversiones. Gobierno de Entre Ríos. ¿Tenés planes para el fin de largo? Tercera Feria Diseño Paraná. Del 16 al 18 de noviembre de 17 a 22 horas en Sala Mayo, Puerto Nuevo. Conocé y comprá diseño paranaense, indumentaria, accesorios, objetos y diseño multisoporte, patio gastronómico, intervenciones artísticas, entrada libre y gratuita. Paraná, municipio. Paraná. En Bea, organizá tu semana. Si sos jubilado, pensionado, mayor de 60 años y socio de Bea Ahorro, 10% de ahorro en tu compra. En Bea, estás ahorrando bien. Egger House, emporio de la madera. Placas milamínicas, herrajes, maderas y accesorios de alta calidad. Asesoramiento personalizado, cortes computarizados y pegado de cantos de PVC para todos tus proyectos. Egger House, emporio de la madera. Visítanos en Rondó 500 de Paraná. Seguinos en redes sociales. Héroes Barbershop, abrió su nueva sucursal. Tres locales en Buenos Aires y Paraná. Definí tu estilo. Ahora también en Casiano Calderón 1626. Héroes Barbershop, by Fer López. Buscaros en las redes. Cumplimos 24 años defendiendo el valor de la palabra. 24 años de trabajo en equipo y con el impulso de nuevas ideas que a diario nos convierten en una usina de noticias a nivel regional. 1. Innovación a diario. Frío Litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar. Conserva tus alimentos. Te provee de agua potable. Contribuye a cuidar tu salud. Te acompaña en tu trabajo. Te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino. Cuida la energía. Es esencial para vivir. Enersa. Gobierno de Entre Ríos. I was down, but now I'm up. Yeah. This all got, this ain't no life. Yeah. I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah. I was down, but now I'm up. Oh, 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 oh. I was down, but now I'm up. Yeah. This all got, this ain't no life. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up. Oh, 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 oh. CENER, único centro especializado de Entre Ríos en diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y recuperación neurológica, traumatológica y psiquiátrica, capacitación, idoneidad y trabajo en equipo. CENER, Galarza, Entre Ríos. C&F Automotores. La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación. Acercate a nuestro local de Almafuerte 2697 y ganale la inflación. C&F Automotores. María Grande Dental, odontología de avanzada, especialistas en prótesis, implantes, restauraciones estéticas, ortodoncias, endodoncias. Atendemos en la ciudad de María Grande. Seguinos en Instagram, María Grande Dental. Estudio Jurídico Gambaro y Asociados. Especialistas en amparo de salud. Cuidamos tus derechos. Estudio Jurídico Gambaro y Asociados. Teléfono 343-456-8428. O búscalos por Facebook como Gambaro y Asociados. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras. Los mejores equipos de impresión, servicios de venta o alquiler. Además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135, teléfono 422-5740. Baterías Bater. Ultra rendimiento. Potencia extra. Fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309. Teléfono 434-1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater. Fabricadas en Entre Ríos. Transformamos tus celebraciones en experiencias únicas. Ofrecemos menús personalizados. Adaptándonos a todo tipo de presupuesto. Nos especializamos en hacer de cada evento algo inolvidable. Ortega. Eventos gastronómicos. Seguinos en redes sociales. ¡Gracias! 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 Gustavo Barbera con nosotros y un mundo de pinos aquí y aquí. Miren, nuestra directora ha elegido pinos para mostrarnos de distintos lugares de la ciudad. Qué linda. Qué chica aplicada, Vanessa. Me voy a poner acá porque me tapan los pinos. ¿Has traído? ¿Todos estos son pinos? Mira, todos esos pinos de la ciudad son estos que tenemos acá. ¿Ah, sí? Que son chiquitos y que los podemos aprovechar mientras están en sus primeros años de crecimiento como para Arbolito de Navidad. Claro. La idea es esta, ¿no? Sí. Traer una propuesta de qué podés armar esta Navidad. Algo con vida, no un Arbolito de Navidad inerte. Claro. Artificial. Artificial, sino armar algo mucho más natural. Fíjate esto que ya parece que trae directamente los soplillos. Los soplillos. Exacto, que son las semillas de las tuyas. Qué hermosísimas. ¿Qué es esto? Esta es una tuya compacta. Ah, ¿tuya se llama? Yo pensé que decías que era mía. No, no, eso sí pasa. Si la compras es tuya. Si pasás con la tarjeta del banco de Entre Ríos, no hay ningún problema. Se llama tuya. En breve va a ser tuyo. Son tuyas. Todas estas son coníferas. Estas son de mayor porte. Este, por ejemplo, un Lambertiano Aureo. Esto se va a hacer un árbol hermosísimo el día de mañana. Mientras tanto, lo cultivás en esta maceta durante varios años. Lo podés disfrutar durante mucho tiempo como un arbolito de Navidad, que además podés hacerle una poda, podés irlo toqueando, darle formita, que siempre son muy cónicas, el 90% de las coníferas. Entonces, de esa manera vos vas a poder tener una planta muy linda, muy lozana, muy versátil, porque crece el maceta, se adapta para un balcón, para un patio, para una galería, un ingreso, un porcho, una casa. Y en los tiempos navideños lo podés armar perfectamente. Es una planta muy resistente. Es cierto, versátil es la palabra. Exacto. Estoy asombrado yo de la variedad de pinos que hay. Hubo mucho más. Además, Cristian, después tenés conifras rastreras, hay conifras péndulas, por supuesto que no pudimos traer toda la variedad que tenemos en el vivero, porque bueno, vamos a invadir demasiado el estudio. Claro, seguro. Es una muestra gratis. Esta es una pequeña muestra y además en tamaños que pueden estar en un interior. Claro, también. Porque imaginate que de estas plantas tenemos mucho más cultivadas, si querés poner, por ejemplo, uno en un local comercial o en el ingreso de un local comercial, podés ir a elegir algo mucho más grande. Esto es como un tamaño moderado para una casa, para un ambiente. Sí, estamos hablando de un arbolito de Navidad de interiores. Exacto, de interiores, perfectamente. Este qué es. Eso es una araucaria excelsa, crece por pisos, viste qué linda que es. Preciosa. También, bueno, ahí tenés que usar ornamentos mucho más livianos, porque la planta no tiene mucha estructura. Pero bueno, hay cosas muy lindas, muy gráciles, como para poder cultivarla, decorarla. Y después la podés cultivar en una maceta y eso sí, esa araucaria, podés llegar a tener una planta de 3, 4 metros de altura en una maceta, sin ningún problema. Qué bueno. Y aquello es tal vez lo más parecido a un arbolito artificial. Y ese, claro, porque en realidad los arbolitos artificiales, muchos imitaron ese. La tuya es Marac, que es una tuya muy compacta, porque viste que antes venía el arbolito de Navidad. Como muy livianito. Bueno, después empezaron a hacer ese tipo de arbolito de Navidad, que el modelo es ese. La tuya es Marac, que es muy tupida, muy compacta, un verde oscuro. Y cuando hace la brotación de primavera a verano, es una brotación más liviana, más verde clara, más tierna, que es muy lindo también. Eso es una planta que podés conseguirla en ese tamaño o plantas más desarrolladas. ¿Así crece mucho más? Sí, crece mucho más. Sí, sí, sí. Si la llegas a pasar a tierra, eso es una sola planta que tiene muchos gajos. La estructura de la planta es así. No es de un solo fuste, como puede ser la araucaria o esta eugenia topiaria. Claro. Por supuesto que esta, esta eugenia, vamos a desplazarla un poquito, la planta no es así. Esto es un trabajo cultural. Claro. Se poda, se genera el fuste y la copa. Claro. Vendría a ser, esto tiene lo que es el arte topiario, que es el arte de darle forma a las plantas, diferentes formatos. Está bueno. Podés podar la forma cónica o espiral. ¿Eso lo hace cualquiera o hay que aprenderlo a hacer? No, en realidad tenés que tener una cierta destreza con la tijera y hacer un seguimiento. Porque tenés que podar con una cierta habitualidad para que la planta no pierda su forma. Estas no, estas tienen su forma natural. Claro. Estas coníferas no necesitas podarlas porque ya su estructura es esta. No va a cambiar. O sea que cada una de estas variedades de estas especies debería adecuarse a una situación especial o a un lugar. Claro, la tenés que elegir en función del lugar que vos tenés. Y además, todas estas pueden estar una buena cantidad de tiempo en interiores. Porque esa es la cuestión también. No todos los arrojitos de Navidad se arman en un balcón o en el exterior. Entonces, vamos a armar esta planta en un interior, se va a adaptar, se va a andar bastante bien durante estos 25, 30 días que uno tiene el arrolito armado. Y después, cuando uno lo lleve al exterior, por supuesto que hay que hacerle riegos frecuentes, una vez por semana. Y después, cuando nosotros lo llevamos, desarmamos, 6, 7 de enero, ¿qué tenemos que hacer? Adecuarlo, aclimatarlo nuevamente a un lugar soleado, pero de a poco. No llevarlo directamente al sol. Acá preguntan si tenés un arbolito nevado. ¿Hay un arbolito nevado? Mirá, hay coníferas que son los lambertianos que sí, que son nevados. Sí, 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 exacto. Verdes, pero con amarillo, no con blanco. Yo tengo uno que pediste vos que, ¿cómo es? Que es como platinado, ¿no? Ah, pero eso es un abeto. Ah, no es pino. Sí, es una conífera, pero es un abeto. Ah. Es una pisea. Pero también es un arbolito de Navidad, hermoso. Es hermosísimo porque es más compacto. Este año no ha habido mucho en el mercado, pero es bien el arbolito tradicional de las películas yanqui, ¿no? Claro. El abeto, bueno, ese es muy lindo también, ese viene en verde y en glauco. ¿Glauco qué es? Gris, es el color gris. Esta, por ejemplo, es aureo, es que tiene el follaje color amarillo. Claro. Y vienen también otros que son mucho más glaucos. Es asombrosa la variedad, no sé si notarán ustedes. Miren, ¿cómo ha crecido la tendencia también de los arbolitos de exteriores? Arbolitos de Navidad afuera. Por supuesto. No solamente en interior. Esto lo podés cultivar dos o tres años adentro en la maceta y después lo podés pasar al jardín o ir trasvasando de maceta a maceta para que se cultive perfectamente. Hay algún, viste que la gente tiene algún reparo con el pino grande alto, ¿tiene algún problema? Sí, bueno, lo que vemos ahí. Claro, ¿cómo se mueve? Bueno, pero en realidad son plantas que ya rozan ser centenarias. Claro. Entonces también tenemos que saber esa historieta que si vamos a plantar un pino, para llegar a una planta así, tenemos de 50 años para adelante de cultivo y en tierra. ¿Pero hay que podarlo? Esa es una tuya de la Plaza de Mayo. Ah. Fíjate, acá tenemos una tuya y ahí hay una tuya. Claro. Pero bueno, debe tener más de 100 años ese ejemplar. Sí. ¿Requiere algún cuidado especial cuando llegue a esa altura? No, bueno, en realidad, como un árbol urbano, si está en un lugar grande, espacioso, hay que ver primero que no esté invadido por las aves, que queman mucho con sus deposiciones, y después estabilizar la copa, para que la planta no se rompa, no se lastime. Bueno, pero después son muy sanos, son muy resistentes, fíjate que están muy bien nuestros árboles en nuestras plazas, están cuidados. ¿Eso es un pino también? Esa es una araucaria, esta. Ah, esta es esa, es esa, claro. Claro, en grande. Ahí tenés una de 5 años y ahí tenés una de 80 o 100. Claro, esta es frente a la Plaza de Mayo, en la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno, en la Plaza Mansilla. Claro, tal cual. Mirá cómo te conoces, te conocés todos los árboles de la ciudad, ¿eh? Los amo. Ponele otro a ver si sabe, a ver qué árboles. Hagámosle una. Ah, bueno, pero ese no. No, no le cansa a ver, claro, está medio... Eso es medio borroso. Medio borroso, pero es en el... Ah, porque ¿sabés qué se ve borroso? Porque tiene atrás unos cacarandás, ¿no? O una... Sí, el celeste. Allá, mirá, en el monitor aquel se ve mejor. Tal vez lo pueda ver. Sí, no, pero ahí me perdés. Ahí te tengo que mentir. Y en vivo no puedo. Bueno, ese, mirá. Eso está muy lindo, pero no, tampoco, no lo puedo reconocer. No se alcanza a ver a esa distancia. Es la avenida... ¿Esto es avenida Ramírez, será? ¿Sí? Además se confunde con el resto de los árboles. Claro, exacto, exacto. Y el movimiento de la toma de la imagen. Hay una gran variedad de verdes en el mismo sector. Sí, por supuesto. Y sobre todo las coníferas tienen esta resistencia, ¿no? Que soportan muchas variaciones térmicas. Por eso las podemos cultivar en lugares muy soleados, muy sombríos. No hay ningún problema. No es una planta que el frío le va a hacer muy mal o el calor la va a matar. Entonces son plantas muy, muy resistentes. Por eso las podemos trabajar. Como decía, en un balcón, en un patio, en un lugar que tenga muy buen asoleamiento, no va a tener ningún problema, siempre y cuando esté acompañado de buen riego. El maceta. Cuando están llevadas a tierra, ya funcionan con nuestro régimen de lluvia, por decir, a secano. Se rían cuando llueve. Y de esa manera van a prosperar perfectamente. No son plantas que necesiten de nosotros mayor aporte de riego. Cuando están en tierra. Cuando están en tierra. Eso es importante. Una vez que la planta prendió, tuvo buen anclaje, se empezó a desarrollar, ya hay que dejarla que funcione con nuestro régimen de lluvia. En regímenes de épocas de mucha sequía, tal vez la planta puede perder un poco de follaje, puede perder un poco de color. No se va a desarrollar mucho, pero vos sí vas a lograr que cuando vuelva la época de lluvia, la planta se va a recuperar. Qué bueno. Si van a armar el arbolito, están pensando en armar un arbolito y quieren que sea algo original, distinto, diferente. Quieren que sea natural, por sobre todas las cosas. Dense una vuelta este fin de semana por el vivero. Bueno, Gustavo, personalmente los asesora para saber cuál es el que mejor va con el ambiente, el espacio, el tamaño que ustedes tengan para destinarle a ese tradicional símbolo de la Navidad. Por supuesto. Hay muchas variedades, así que bueno, aprovechar ahora que falta poquito para empezar a armarlos. Gracias, Gustavo. Nos vemos la próxima semana. Estamos bien. La semana que viene en vivo aquí con nosotros, como siempre, Gustavo Barbera y un pedacito del vivero Don Felipe. Nos vamos a celebrar ahora los 30 años de Molino San José en el Parque Industrial de Paraná y en las mesas argentinas de todo el país. En un mundo donde los sueños se mezclan con la realidad, hay historias que trascienden en el tiempo. Historias de sacrificios y desafíos que inspiran y alimentan la pasión. Hoy celebramos 30 años de una de esas historias, la nuestra. Y estamos más seguros y orgullosos que nunca de que el camino recorrido fue el correcto. Molino San José. 30 años. La misma pasión. En pleno centro de Gualeguay. Ah, primero que yo les vamos a sortear un arbolito de estos, uno de estos pinitos del vivero para que ustedes vayan, después les decimos cómo a través del perfil de Instagram puedan ganarse un árbol de vivero Don Felipe para preparar la Navidad en un pino natural. El 8 de diciembre que es el día en el que sea. Pero les decía que en calle San Antonio Norte 120, en pleno corazón de la ciudad de Gualeguay, ya abrió la nueva sede de CENER. CENER, Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica. Ahora en Gualeguay. Atención integral de patologías neurológicas y sus secuelas. Además, cardiología, cirugía plástica, hospital de día y neurorehabilitación. CENER, San Antonio 120. Teléfono 3444-541-375. Gualeguay, Entre Ríos. Y ahora conocemos el cronograma de pagos a nivel nacional para este jueves 14 de noviembre. Hoy se pagan jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo. Les toca los deneis terminados en cuatro. También asignaciones familiar universal por hijo. Deneis también terminados en cuatro. Por otra parte, se pagan las pensiones no contributivas. Les toca los deneis terminados en ocho y nueve. Y la asignación por embarazo, deneis terminados en tres. Por último, se pagan las asignaciones por prenatal y maternidad. Hoy les toca los deneis terminados en seis y siete. Mirá que anteojos para salir este fin de semana, para aprovechar los días de sol, de sol pleno que tenemos en la región. Hoy, mañana, pasado o el sábado. ¿Necesitás anteojos de leer? Mirá lo que tiene ayer, ¿te gusta ese modelo? Centro Óptico Paraná te los hace en 30 minutos, en media hora. Es la única óptica de la ciudad que brinda ese servicio. Lo único que tenés que hacer es venir y elegir el marco. Del resto nos ocupamos nosotros. El Centro Óptico Paraná tiene dos direcciones en Paraná. Centro Óptico Paraná inauguró Nueva Sucursal en Hualeguaychú 790. Tecnología de última generación, única en la región, para que tengas tus lentes nuevos en 30 minutos. Ingresos semanales, primeras marcas y promociones de temporada. Como siempre, en Andrés Pasos 218 y Nueva Sucursal en Hualeguaychú 790. Ya se está preparando con todo para despedirse del público de Paraná y ponerle un verdadero broche de oro, de brillante, le diría yo, a este 2024. Pablo Villán, el 24 de noviembre, en el Teatro 3 de febrero, ya pueden sacar sus entradas anticipadas en las boleterías del teatro y en plateabip.com.ar. Volvemos a llenar de risas el teatro. Pablo Villán está revista Última Función del Año. Domingo 24 de noviembre, a las 20. Show despedida con artistas invitados. Anticipadas en boleterías del teatro y en plateabip.com.ar. Acá estamos ya con el monopatín porque nos cansamos de esperar en la parada del colectivo que no llegaba y no llegaba nunca. Y entonces dijimos, ¿por qué no probamos con esta opción? Acá llegás bien a todos lados, sin demoras de ningún tipo. Es el modelo X9 de Zunra, que cuenta con un potente motor que va muy bien para andar en una ciudad como la nuestra, llena de subidas y bajadas. De carga rápida y de bajo consumo. En cuatro horas tiene su carga completa. Alcanza una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. Es plegable y con materia extraíble que permite transportarlo y cargarlo de manera fácil en cualquier lugar. Tiene cinco años de garantía, sin límite de kilómetros sobre el motor, con asistencia técnica y repuestos aquí en la ciudad de Paraná. Y originales. Zunra está en Cervantes 50 en plena semi-peatonal. Miren qué lindo que es, ¿no? Es estéticamente muy lindo, muy agradable, muy práctico. Y sobre todo te hace ahorrar un montón de tiempo y de plata. Vamos a Zunra, Cervantes 50. Lindo regalo para la Navidad, para el fin de año, para las vacaciones. Para andar con total libertad por la ciudad. A ver qué preparó el establo para hoy. Miren, este súper combo es imperdible. Un kilo de milanesas de carne, un kilo de milanesas de pollo. ¿No saben la altura de las milanesas de carne? Increíble. Un kilo de hamburguesas de pollo, todo por 18.049 pesos con 90. Hasta hoy, jueves, pagan con Bicetera Entre Ríos, con 30% de reintegro y con modo BNA de Banco Nación. Es el 35% de reintegro. Y recuerden que se puede renovar todas las semanas. Tiene un tope de 6.000 pesos por semana, con lo que te podés ahorrar como 24.000 pesos en un mes. ¿Dónde? En el Establo, en el lugar de siempre, en Colón, esquina de San Luis. El Establo, la mejor calidad y precios en carnes y elaborados. Todo para tu asado, bebidas, leña, hielo y un sector de almacén y vinoteca. Comida elaborada lista para llevar, viendas diarias y las milanesas más ricas de Paraná. Seguí nuestras redes para promociones y ofertas todos los días. El Establo, Colón y San Luis. Bueno, vamos a abrir el mensajero a ver qué nos dice la gente. Buen día, Cristian Yache. Acá les dejo para que vean que pagan como quieren. Esto es del Plan Hogar. Supuestamente con retroactivo. 5.000 pesos solo un mes, que es, dice, desde el mes de octubre del año pasado está aprobada la solicitud. Claro, no. Fíjense que no está, está solamente liquidado un mes. Claro. El último. Después es sin liquidación, sin liquidación, sin liquidación. Sin liquidación, sí. ¿Y qué decía el Plan Hogar? ¿Que le iban a pagar retroactivo? Y supuestamente. Viste que este año no hubo mucha información respecto a cómo iba a continuar. El Plan Hogar es el plan de asistencia para el gas. Sí, sí, sí. Para el gas en garrafa. En un momento no se sabía ni a qué área pertenecía. No era la Secretaría de Energía, no era el área de acción social, ni el ANSES, ni la, ¿cómo se llama? Capital humano. Bueno, ahora han decidido pagarlo, pero sin retroactiva. Solamente lo correspondiente a este mes, que son 5.000 pesos. Claro, claro, claro. A ver, ¿qué dice Cachi? Buenos días. Tema, IOSPER no está pagando. Las cuidadoras domiciliarias no han cobrado. Van dos meses atrasados. Ni los reintegros de profesionales pañales. Tenemos cuatro meses sin cobrar. Gracias. Viste que esto es una cosa tremenda, porque el IOSPER dice que pagó todo. Y anunció hace poquito el pago de cuidadores domiciliarios de una cifra cercana a los 27 millones de pesos, si no me equivoco. Pero el reclamo continúa. Yo no entiendo que alguien no está diciendo la verdad. O le pagan en una parte o no le están... El IOSPER dice que no completan los papeles. Un capítulo aparte, entre paréntesis, por fuera de esto que es dramático, es la pelea entre los abogados y el IOSPER. Es para sacar, si yo tuviera tiempo... De información pública ahora. Claro, pero ¿por qué? Porque primero, el IOSPER dice, los abogados se están llenando de plata, porque con los temas de los amparos, están cobrando un montón, porque ahora aumentaron el valor del YUS, que es la unidad por la que se calculan los haberes de los honorarios de los abogados. Entonces los abogados dicen, bueno, ¿qué se meten con nuestros honorarios? Si nosotros cobramos lo que nos corresponde por nuestro trabajo. Y ahora, además, queremos que el IOSPER dé a conocer cuánto cobran los gerentes, cuánto cobran los empleados, cuántos empleados tienen, toda la información pública. El balance. El balance, el resultado, ¿en qué gasta la plata? Sí, todo. Sigue la novela. Así que bueno. Ahora vamos a ver qué responde. Claro, a ver si presentan o no, digamos. Sí, sí, sí. Buenos días, Cristian, perdón por molestar, pero ¿qué pasa? Que no hay agua, ya hace 27 horas sin el elemento tan necesario. Atención, el vecino no atiende. Bueno, a las 5 de la mañana terminaron de arreglar un caño en la calle Churro Arín. Exacto. Y ahí parece que a partir de ese momento... Paulatinamente vuelve. Vuelve el agua. Pero hubo un problema grave sobre el que he trabajado durante toda la madrugada. Ahí tenemos las fotos, precisamente. Las imágenes. Las imágenes. Las fotos, decía el antiguo. No, es un video donde se muestra el resultado del trabajo esta mañana temprano, ya, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando ya estaba finalizado. Pero esta es la razón por la cual el suministro estuvo cortado y en algunos sectores todavía se está restableciendo. Claro, claro, claro. Pero, claro, naturalmente... Va a tardar, sí. Va a tardar hasta que eso purgue, como se dice habitualmente. Muy bien. Más mensajes. Hola, buen día. Quisiera saber si tenemos que ir al Banco Nación para abonar luz y gas. Gracias, dice Rubén de Bar del Sol. ¿Por qué? Ah, porque en un momento el gobierno había anunciado esta posibilidad de que la gente pueda pagar y que si lo hacía a través del Banco Nación, el Banco Nación no iba a cobrar los impuestos. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Pero eso todavía acá está medio... ¿Por qué? Porque vieron la explicación... Hay como una cosa ahí entre, sí, Nación y provincia. Y la municipalidad. El otro día el contador Bilbao decía, bueno, uno de los impuestos que aparecen en la boleta es en realidad un impuesto que paga en ERSA, no es nuestro. Y el otro, no me acuerdo cuál era la explicación, pero ahí es rara la situación. Parece que la municipalidad piensa seguir cobrando a través de ERSA o ese impuesto. Un impuesto, claro. Pero a nivel nacional dicen que no se puede. Claro. Es un tema. Entonces. Ahí hay una cuestión que tendrán que definir. Y bueno, ¿será el multado de los municipios? No lo sé. No sé cómo se va a resolver. Porque dijeron que iban a controlar eso. Porque hay una prohibición. Por eso digo, dijeron del gobierno nacional que iban a controlar eso. Sí, sí, sí. Que se cumpla, que no se cobre el impuesto. Ahora, ¿qué pasa si lo siguen cobrando? No lo sé. Claro. Y seguramente los multarán o los intimarán o iniciarán algún tipo de acción legal. Tal vez. Buen día, Cristian. Y equipo, otra vez desde la noble tarea de cuidadores preguntamos, ¿cuándo nos pagará el IOSPER? Lo mismo. El mes de septiembre deberían al menos, para avisar a nuestros acreedores, no podemos estar sin una fecha precisa para cobrar nuestro sueldo. Esa palabra que usan y les queda también, empatía, ¿la podrían aplicar para los cuidadores? Esto nosotros lo reclamamos también muchas veces, decimos, digan que va a ser cada dos meses el 30 de cada mes, pero díganle cuándo, es un manoseo tremendo, no puede la gente estar ahí rogando. Y con el cuento de que me traigan el papel, que no lo traen, que se demoran con la cosa, que presentan, me dicen yo, bueno, pero no puede ser que a todos les pase lo mismo, hay un problema, hay. Yo creo que el problema es falta de recursos, falta de plata y de priorizar gastos y costos, digamos. Pero tiene que blanquearse, esta gente está prestando un servicio. Y tiene que vivir. Y tiene, claro. Claramente, pagar cuentas, comerte, todo. Porque te responden con un tecnicismo, te dicen, en realidad no le estamos pagando a los cuidadores, estamos pagando a la familia, porque el afiliado es la familia, la familia le paga. Pero a su vez es el cuidador el que lleva los papeles para ahorrarle problemas a la familia. Hay una cosa técnica, legal, administrativa, y otra cosa en los hechos. Vamos a agilizar un poco la cosa y vamos por los... Además, ni siquiera habría que llevar el papel, tenía que ser todo... Digital. Digital, claro. Subirlo en una aplicación, algo. Y que te paguen. La web, no sé. Que te lo acrediten. ¿De dónde se ha visto eso? Digamos, es una... Después no quieren que les hagan demanda y no quieren que pagar cosas con los abogados. Pero si les dan lugar a eso. Y sí. Es todo un embolleré de que no se resuelve nunca. Claro, claro. ¿Hace cuánto, encima? Cristian, ¿qué hacen las bicicletas de la ciudad en la jornada deportiva del CAE? ¿Y la gente que las necesitaba para ir al trabajo, por ejemplo? Bueno, estimó que les han prestado una parte, algunas. Sí, nada. Por lo que dijo, habían solicitado con tiempo algunas de las bicicletas. Claro. No sé cuántas hay, pero son un montón que hay en la ciudad. Y no siempre están todas ocupadas. Estaciones, claro, muchas estaciones en toda la ciudad. Sí, sí, sí. Y de hecho habían incorporado más hace poquito, así que también. Sí, ahí hicieron un convenio con otra empresa que les va a ayudar también. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, yo entiendo que es cierto, es una entidad privada, es un club, es una escuela privada. Por ahí puede sonarles raro, pero se entiende que también la municipalidad puede colaborar en estos casos. Y lo bueno sería que si hay otra escuela que lo solicita, también se la respondan de la misma manera. Hola, lo que dijo el gobernador sobre entrar a ser empleado público por concurso es una injusticia tremenda. Favorece a que los concursos sean por acomodo para la familia de los grandes dirigentes de la política, rancia y conservadora, y no a los dirigentes chicos, y además excluyendo a los demás pobres, con menos recursos para no poder llegar a ser empleado del Estado. Con el criterio del gobernador se termina la militancia de todo partido político. Los militantes, ¿para qué estamos? ¿Piensan que vamos a trabajar gratis para que ellos lleguen al gobierno y cobren sueldos abultados de arriba con el laburo y el sacrificio de los militantes? Pues no, señores, mi humilde opinión dice Sergio. Bueno, Sergio, es exactamente, esto es lo contrario, digamos, es exactamente lo que se quiere combatir. Nadie puede ingresar al Estado porque sea militante. No es un mérito ser militante. Si vos militás una causa es por convencimiento. Lo que pasa es que durante años nos dijeron que la razón para poder acceder a un trabajo en el Estado era ser militante. Lo que está proponiendo el Frigerio aquí es un cambio de paradigma. ¿Se puede estar de acuerdo o no? Pero dice, mirá, acá el que entre a trabajar al Estado debe hacerlo por una cuestión de capacidad. Por supuesto. Porque tiene los méritos para hacerlo. Concurso docente. El docente entra por concurso. Haz trabajar, porque me salvo en escuelas privadas y demás, que es otro el sistema, con currículum y demás. Pero después el docente de escuela pública es por concurso. Va con su título que le da puntaje. Tiene la antigüedad. Bueno, hay un montón de cuestiones, digamos, para poder... Concurso de antecedentes y oposición, se llama. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí vas. Y otros más se presentan. Capaz que hay 10 personas y, bueno, no quedás. Y vas a 10 concursos y no quedás. Pero, bueno, estás o ingresás a trabajar a la docencia. Por título, en principio, ¿no? Sos docente, claramente. Y después por otras cosas. Puntaje, las capacitaciones. A mí me parece fantástico. Yo coincido con la idea de hacerlo. Si me preguntan mi opinión. Nadie me la preguntó, pues yo la doy igual. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. Me parece que también debería aplicarse a todos los organismos del Estado. Por supuesto. Porque después te dicen, como el tema de la transparencia. Ok, vamos a publicar los sueldos. Pero publicaron solamente la Administración Pública Central. Nunca conocimos lo que cobra un funcionario en un organismo descentralizado. Pero, claro. Cuando a veces cobran más sueldo que el gobernador. Sí, sí, sí. O cualquier... ¿Y cómo entran ahí? No, porque si es amigo, porque el tío, porque el pico es el pariente. Tampoco. Además, hay que terminar con la idea de que el Estado es una beca. No, no. No, no es esa la cosa. Me parece a mí, ¿no? No. Debería ser una cuestión... No, es que... Me parece perfecto a mí, la verdad, que realmente se concurse y que sea por idoneidad. Pero fíjense lo que dice... Porque estás capacitado para estar ahí y no para estar ocupando solamente un lugar. Pero fíjense lo que dice Sergio, ¿no? Bueno, claro. Es que esa es la mala concepción, me parece y... No sé si mala, pero distinta. Porque eso también es responsabilidad de la clase política. Claro, obvio. Pero por supuesto. Ahora en la Casa del Oxígeno recargamos los tubos de soda stream de color rosa o celeste y además recargamos otras marcas al mejor precio de Paraná. La Casa del Oxígeno está, como ustedes saben, desde siempre en Calle Maciá. La Casa del Oxígeno. Líderes en la comercialización de gases industriales en Entre Ríos. Además, ferretería industrial, máquinas y herramientas, insumos para el soldador y el cortador, venta y recarga de matafuegos. Más de 35 años en el rubro nos avalan. La Casa del Oxígeno. Eficiencia, calidad y responsabilidad. La Casa del Oxígeno. Maciá 604, Paraná. Nos vamos a ver qué está pasando en el streaming, en la radio del 11. Ahí está Washington, hermosa mañana. En una mañana realmente muy linda. Hola, Cristian. ¿Estás ahí o no? ¿Te ponte ya en el fondo? Hola. Ahora sí. Por fin, Cristian. No te escuchaba, amigo. Yo tampoco te escuchaba. Estábamos la seña. Bueno, ¿cómo andás ayer? Con el penal 14. Sí, ¿no? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué cuentan de bueno? Ah, que estábamos hablando sobre la... ¿Te contamos lo que estábamos hablando? Sí, quiero saberlo. Bueno, estábamos hablando del anuncio del gobernador Frigerio sobre el acceso a los cargos públicos por concurso. Sí, lo que anunció ayer. Lo que anunció ayer. Bueno, y recién leíamos el mensaje de un televidente que decía que estaba en contra de eso porque si no, ¿para qué se militaba? ¿Para qué los militantes hacían todo el trabajo para que alguien llegara a un cargo público? Como es el caso de un gobernador o un intendente. Entonces, hablábamos de cómo la concepción ha sido culturalmente instalada de forma inversa a la que debería ser. Claro. ¿No? Porque el pensamiento de él coincide con el de mucha gente que cree que la razón para la cual uno... Sí, milita en un partido. Claro, no es la razón, sino que el mérito para poder llegar a ocupar un cargo público es haber militado en un partido. Tal vez estamos ante la presencia de una nueva forma de querer hacer política, de trabajar otro tipo de militancia y no pensarla desde ese punto de vista. Quizá tuvo que ver con el regreso de la democracia, esa historia y ese tipo de militancia. Y bueno, hoy estamos ante un pedido de la sociedad de otra circunstancia. Pero fíjate que el fenómeno Millet te da cuenta de que hay otra militancia. Que de hecho llegó sin ningún tipo de plataforma política ni partido. No hay una unidad básica ni un comité detrás de Millet. Si bien ahora ya en el poder están armando una estructura pensando en las estructuras tradicionales de un partido político, ¿no? Pero tampoco hay actos, fíjate. Es todo digital lo que ha hecho. La construcción política de Millet inicial es... No, bueno, hace poco vino Karina Millet y hoy hubo un encuentro partidario similar a cualquier partido. Pero no un acto tradicional abierto. Es más, tuvieron una rencilla... Sí, una rencilla de interna. Claro. Pero pasa que tampoco es momento de acto político. No, probablemente no. No estamos en campaña electoral. Justamente también lo que me parece es que le falta gente en el Estado, pero porque están en contra del Estado como justamente para ocupar cargos y esas cosas. Ah, así que al gobierno le falta gente para ocupar cargos. Pero porque justamente su ideología plantea eso, ¿no? O tal vez porque no tenían gente para cubrir la gran cantidad de cargos que había. Sí, también. Pero digo, todos los militantes o los que votaron a Millet y demás celebran cada una de estas decisiones. Sí, pero es una militancia desde la idea, pero no es de una militancia política, de participación. Claro. O sea, tiene el consenso de parte de la sociedad que no tiene una militancia política. Me parece que ese es el fenómeno Millet. ¿Se entiende? Forma parte de un respaldo, una sociedad que está, si se quiere, también en contra de la política tradicional y por eso emitió su voto para pensar un cambio en ese sentido, ¿no? Es lo que al menos ha quedado reflejado. Y son esas cuestiones que hasta aquí no habíamos observado o que la política tradicional no había observado, las que han llamado la atención del público no politizado. Yo creo que sí la ha observado, pero... Pero la naturalizaba. Por eso digo, claro. Claro. Pero ese público o ese electorado no politizado le prestó especial atención. O Millet lo interpretó hoy, lo hizo notar. Claramente. Después discutimos otras cuestiones más de fondo. Hoy hablábamos del tema de que no se ha hecho una obra pública, no hay una ruta en construcción, según se publicó en estas horas, en 10 meses. Y eso va a tener... Que es otra discusión. Claro. Va a tener... Pero va a tener su repercusión, porque las rutas se rompen, porque la gente la usa, las necesita. Y la mano de obra. Y la mano de obra, claro, por sí. Pero ese es otro aspecto, digamos, de la cuestión. Nosotros estábamos aquí con un tema en el día de la diabetes, Cristian. Sí. Respecto a un dato que apareció hoy, incluso en la agencia APF. En Entre Ríos, la prevalencia de la diabetes es del 10.8% del total de la población mayor de 18 años y continúa creciendo. Y escuchen estos datos. Subió 3 puntos respecto de la medición anterior realizada en 2013. Además, se registró un aumento en los porcentajes de otros factores de riesgo asociados a la diabetes, como obesidad se incrementó del 18.6% al 25%. El exceso de sobrepeso, sobrepeso, más obesidad del 55.7% al 60.4% y la presión arterial elevada del 35.8% al 39%. datos que realmente llaman la atención, pensando en la limitación saludable y el estado de salud en general, en este caso, sobre el crecimiento de la diabetes y el sobrepeso en Entre Ríos. Es un dato que me parece no menor. Y sobre el que se hace poco y nada. Se hace poco y nada. Con el costo que eso le representa al estado como salud pública y a la obra social. Porque pensá que muchas de estas patologías terminan en ser crónicas, ¿no? La presión alta, la diabetes. Y que requieren la asistencia del estado o de la obra social. Además, insumos y medicación. Por eso te digo, el costo que... Y no se hace nada para prevenirlo. No hay campañas reales de hábitos saludables. Creo que también, más allá de lo que es la merienda saludable y demás, también, bueno, opino por ahí con un desconocimiento y pido disculpas si es así. Digo, así como se trabaja lo que es el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, algunas cuestiones que se puedan cimentar muy fuerte desde la primera infancia para tratar de que esa persona llegue ya a la juventud, a la adultez, con la práctica saludable alimenticia para que sea más fácil de implementar en el resto de su vida y ya genere una sociedad más saludable. Porque después también cuesta más tomar hábitos saludables cuando tuviste 30, 40 años con un ritmo de alimentación que no es el acorde y cuesta más irse a hacer saludable. Cambiar. O cuando ya está el problema. Y también, incluso podés tener el problema dentro del cuerpo. Bueno, cuando está el problema a veces la obligación es el cambio. Claro. Pero, bueno, ya está. Pero te digo una cosa, hay más información, hay más conciencia, las nuevas generaciones le prestan mucho más atención, no solamente por una cuestión estética, sino que también... Ahora, hay menos recursos. Y también, pero ojo, Cristian, hay que ver a quién le llega esa información que vos decís. No, bueno, por las redes le llega a mucha gente. Por ahí la situación de vulnerabilidad social no te llega esa alimentación y no tenés la información, perdón, y tampoco tenés la posibilidad de tener una alimentación saludable porque es costosa también a veces. Y va a decir, los nutricionistas te la discuten y te dicen, no, comer bien no es caro. Es carísimo. ¿Qué no va a ser caro? Si vos te ponés de leer la etiqueta y no tenés que comer esto, es muy caro. La lechuga y el tomate también están caros. Claro, porque no solamente a lo saludable pasa por algo procesado, sino justamente por comer proteínas con la carne, que es cara, con la verdura, ¿me entendés? Huevos. Entonces, bueno, claro. Las harinas. Los hidratos son baratos. Las harinas que no son de trigo. No, claro. Pero el hidrato es llenador y barato. Y claro. Entonces, vamos pan y pastas todo el tiempo. Pero bueno, vos sabés que a mí me pasa que yo he tenido fluctuaciones con el peso, perdón por hacer autorreferencial, y por ahí la gente me pregunta, bueno, ¿cómo hiciste ahora que yo? Y también pasa por ordenarte un poco, y la porción es cierta, digamos, porque también a veces es la cantidad de lo que comes. No solamente lo que comes, sino la cantidad que comes. No, y el orden, es todo un equilibrio. Hay gente que no le puede, tiene la cabeza puesta en la urgencia, en la cotidianeidad, en la cosa en llegar. ¿Qué se va a poner a pensar que si comiste a la mañana una cosa, a la tarde? No, sí, pero por ahí podés evitar la fritura, que ya es un paso, o las grasas. Y con eso ya diste un paso importante. Y otra cosa que por ahí, esto no lo digo desde el punto de vista nutricional, como si fuera un nutricionista, ¿no? Digamos, en función de lo que le dice un nutricionista, sin el ejercicio de esa práctica. El tema de lo que consumís como líquido. Porque si vos tomás agua, de vez en cuando te das un permitido, digamos, claramente, pero tomar agua es saludable. Y quizá en la cotidiana tomás gaseosa, tomás jugo, ni hablar del alcohol, ¿no? Entonces eso también hace la alimentación saludable y en cuanto al peso, pensando en lo que es la diabetes y el sobrepeso, ¿no? Yo lo desconozco cuando lo hacéis. Qué horrible, es un profesional especializado en la materia. Está evangelizando, evangelizando gordos. No, dije lo que dicen los nutricionistas y en lo que yo trato de aplicarlo, digamos. Está bien. Yo no soy quién para decir las cosas, digamos. No tengo la oportunidad. No, 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 no. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende claramente. Sí, 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 como un afán. Bueno, nos vamos a comer un sándwich, así que te dejamos. Bueno, ¿va a llover el domingo, Cristian? El domingo va a llover, sí. Porque se juega la final de la Liga Paranense con el patronato y el esportivo. ¿Se va a pasar con lluvia? Va a pasar con lluvia, viento, va a estar complicado. Bueno, hay muchos espectáculos públicos también. Sí, pero van a aguantar hasta el sábado o van a aguantar? Sí. ¿Hasta el sábado a la noche? Sí. ¿Domingo a partir de qué hora empieza a llover? Y probablemente a la madrugada. ¿Madrugada qué es? Por favor, decime, Cristian, con precisión. Oye, jueves, falta... Pero a vos te gustan esas cosas. Vos decime a qué hora va a llover. No, pero hoy es muy temprano. Mañana te digo. Bueno, listo. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau. Adiós. Chau, chicos. Nos vamos ahora nosotros a las 10 y 45 minutos a ver cómo está el tiempo en Paraná, que nos está regalando una mañana hermosa con condiciones de temperatura en ascenso. Ya estamos, fíjense, en 26 grados de temperatura y 24 de sensación térmica. Sí. Ah, por efecto del viento. Claro. Un poquito menos la sensación térmica en Paraná y alrededor. Me di la pata, metí el pie, me di dos palos, me di té, me di el abrazo y el café, me di un dolor. De no sé qué busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo que ha mirado, a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Este verano en el CAE, sube, sube, sube el descuento. Asociate ya mismo con un 40,2% compacto amigo. Aprovecha sus renovadas playas y el derecho de pileta gratis siempre. Comunicate ya al WhatsApp 343 468 2243 468 2243. El CAE, el club que querés. En Previsora del Paraná, soñá, compra y paga en 18 cuotas. Todos los electrodomésticos con la mejor financiación. Compralo en Previsora del Paraná y lo abonás en 18 cuotas. Acercate a nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsorodelparaná.com Lo que siempre soñaste, lo encontrás en Previsora del Paraná. Asociate a Mutual Modelo y aprovecha la tasa más baja de la provincia. Cancela tus deudas o comprate lo que necesites con nuestras ayudas económicas hasta en 48 cuotas. Tasa nominal anual 70,14%. Exclusivo para empleados y jubilados provinciales de Entre Ríos. Otroganito sujeto a evaluación crediticia y verificaciones dispuestas a la Mutual. Entidad regida por RES número 1418-03 y 1481-09 INAES. ACUA, elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. ACUA, elementos de limpieza. ACUA, tu mejor opción. Instituto Médico Imon. Cuenta con un gran equipo interdisciplinario. Integrado por odontólogos, cardiólogos, psicólogos y nutricionistas. Médicos clínicos, ginecólogos, gastroenterólogos y pediatras. Instituto Médico Imon. 3 de febrero 975. Teléfono 343-621-9743. Este invierno es importante que cuides tu salud y la de tu familia. Revisá con un gasista matriculado los artefactos de gas. Controla que la llama de los artefactos sea azul. Mantén tus ambientes siempre ventilados, aun cuando estén calefaccionados. No uses el horno o las hornallas para calefaccionar. Encende y apaga los braceros o las estufas afuera de tu casa. El monóxido no avisa. Gobierno de Entre Ríos. En Nuevo Rumbo vas a encontrar precio y calidad. Tenemos todo para este calorcito. Mallas, llores, remeras y más. Ropa de fiesta para tu recepción o fiesta. Y todo para tu bebé. Estamos en Perú 18. Doctora Griselda Ramírez de Carbó. Abogada, jubilaciones, pensiones nacionales o provinciales, sucesiones y trámites laborales o de familia. Doctora Griselda Ramírez de Carbó. Tucumán 664. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar. Conserva tus alimentos. Te provee de agua potable. Contribuye a cuidar tu salud. Te acompaña en tu trabajo. Te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino. Cuida la energía. Es esencial para vivir. Enersa. Gobierno de Entre Ríos. Los incendios forestales degradan nuestro ambiente. El 90% de las quemas son ocasionadas por la mano del hombre. En el delta Entre Ríos no está prohibido quemar. Para fines productivos, ve autorización a la Secretaría de Ambiente. Evita multas y denuncias judiciales. Cuidemos nuestro ambiente. Gobierno de Entre Ríos. ¿Estás cansado de los anteojos? Hoy en Paraná existe una cirugía 100% láser, sin bisturí, con la mayor precisión. Centro de ojos Doctor Lódolo. Consultas al 431-7022. Lleva tu evento al siguiente nivel con LAR. Sonido. Expertos en sonido, iluminación profesional. Estructuras, escenarios, generadores y mucho más. Comunicate con nosotros al 3434-466529. Tu salud pasa por tu columna vertebral. Trabajando al servicio del cuidado de tu columna vertebral. Licenciado Esteban Paván. Licenciado Andrés Gormaechea. Quiropraxia Paracao. Y consultorios de Ramírez 3564. ¿Qué esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas, te bonificamos 4. Y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club. Un gran club con una pequeña cuota. Santa Cándida. Precios congelados hasta diciembre. Anticipate a la temporada de pileta. Festeja tu cumple infantil al aire libre. Guarda vidas. Cobertura médica. Salón habilitado. Gran variedad de juegos y mucho más. Reserva tu fecha. Ya nos vamos a exteriores con Andrea Venturini. porque está en las oficinas a la comunidad del barrio Padre Colve. Andrea, adelante. Salón habilitado a la comunidad del barrio Padre Colve. Salón habilitado. Las oficinas del municipio de los distintos barrios de la ciudad. Esa fue una premisa de la Intendente Rosario Romero. Un municipio presente en los barrios, dando respuestas, gestionando soluciones. Hoy con varias oficinas. Vos citabas Salud Animal, que hoy está aquí, con lo que es la vacunación antirrábica, el desparasitado, pero también está la licencia de conducir, está el desarrollo social con la inscripción de la tarjeta social. El área de discapacidad, con lo que es el banco de socios técnicas, esto quiere decir, para cualquier persona que no esté escuchando, que si tienen una discapacidad, necesita un bastón, una silla de ruedas, un colchón antiscaras, se puede acercar y mediante un comodato el municipio se lo da para que lo pueda utilizar. Tenemos el área de defensa del consumidor, la defensa del pueblo. Es decir, todas áreas municipales que están hoy acá gestionando y dando soluciones. ¿Qué tipo de trámite se puede hacer, por ejemplo, licencia de conducir o qué información se le brinda a los vecinos? Bueno, licencia de conducir, si bien hoy el trámite se inicia por Mi Paraná, acá lo que se hace es todo el asesoramiento para que puedan iniciar la inscripción, ya sea la renovación del carnet o aquellos jóvenes que sacan por medio de su carnet, que hoy se lleven toda la información, la documentación que necesitan presentar, cómo generar el usuario en Mi Paraná para poder solicitar el turno e iniciar el trámite. ¿Todos los trámites son gratuitos? Todos los trámites son gratuitos, ningún trámite tiene ningún tipo de costo. ¿Hasta qué etapa del año o lo que queda del año van a estar este tipo de iniciativas por los barrios? Bueno, Oficinas de la Comunidad tiene un cronograma estipulado todos los jueves. Todos los jueves de 9 a 12 estamos en distintos barrios de la ciudad. Jueves que vienen va a estar el Club Argentinos Juniors, es casi en la otra punta de donde estamos hoy. El jueves 28, ese es jueves 21 Argentinos Juniors, jueves 28 en el barrio San Martín, lo que conocemos como Volcadero. Y durante diciembre vamos a estar los tres primeros jueves hasta el jueves 19 de diciembre recorriendo distintos puntos de la ciudad. ¿Y qué balance hace este año? Bueno, sin duda que nos hace un balance muy positivo. Este era un programa que años anteriores también incluía oficinas nacionales, oficinas provinciales. Tenemos que reconocer también al Registro Civil y al Instituto Becario que nos han acompañado. El Instituto Becario nos ha acompañado en la época de convocatía de becas. Hoy ya las convocatías están cerradas. Pero bueno, hoy es un programa que estamos presentes con todas las áreas municipales y creo que esa es la premisa que estamos cumpliendo, el objetivo que estamos cumpliendo, de un Estado facilitador, un Estado que esté cerca, recorriendo distintas zonas, porque también es importante esto, que no sea necesario ir al centro para poder hacer un trámite, sino que puedan estar las oficinas en los distintos barrios de la ciudad. ¿Hasta qué hora están hoy? De 9 a 12. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que esté muy bien. Cristian, si te parece, vamos a recorrer acá, porque hoy la oficina estrella es la de salud animal, porque se están brindando todas las vacunas para las mascotas, entonces es de lo más solicitado. Buenas. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? A ver qué es lo que más piden aquí. ¿Cómo te va? ¿Cuál es la vacuna o la prestación que más estás dando hoy? Antirrábica y desparasitación. ¿Cuántos perritos y gatos han traído? Más o menos, unos 20 ya, han pasado. Un montón. Es la que más tiene más. Ha pasado más o menos. Y después entre desparasitación también. Ustedes son de salud animal. Y ahí mismo, en la oficina de salud animal, se pueden hacer castraciones, ¿verdad? Castraciones y atención también. Perfecto. Los básicos también. ¿Qué tiene que saber la gente para traer su mascota? Y ahora estamos haciendo antirrábica. No necesita nada, ayunas. No, nada, nada, nada. No, nada. Ayunas solamente es cuando se hacen las castraciones. Y gratuito. Y gratuito, obviamente. Muchas gracias. Nada, gracias. Hasta aquí, Cristian. Entonces, hasta el mediodía, oficinas a la comunidad en esta edición, en barrio Padre Colve, en la esquina de Virgen de Luján y Santa Elena, hasta el mediodía. Muchas gracias, Andrea. Muy útil para toda la gente de la zona y quienes quieran acercarse, entonces, a aprovechar la llegada de las oficinas a la comunidad de la Municipalidad de Parana. Nosotros nos vamos ahora a celebrar, porque llegó la doctora recién recibida. Sos médica, ¿sí? Hoy soy médica. Vamos a celebrar, no solamente a los médicos, sino que a todos aquellos que estén terminando una etapa, que estén culminando la escuela secundaria, también puede ser, o no sé, alguna carrera universitaria. Soy arquitecto, soy ingeniero, soy profe, soy abogado. Tenemos todos los accesorios, todos los elementos, desde los anteojos, las guirnaldas, todo el cotillón. Miren, esto es espuma, por ejemplo, o también productos de colores, la serpentina. Qué lindo esto, ¿eh? Para que tu fiesta sea realmente inolvidable, para que todos hablen y para, fundamentalmente, festejar un momento agradable, compartirlo con quienes has compartido toda la carrera, ¿no? Así que no dejes de pasar por La Piñata en sus tres locales en la ciudad de Paraná. Y ahora, si sos emprendedor, tenés que conocer el nuevo pack pensado para vos del Banco Entre Ríos. Cuando sos un emprendedor, tenés que encargarte de todo. Por eso, nosotros te damos una de las mil manos que necesitas. Conocé nuestro nuevo pack Emprendedores. Un pack que tiene todo lo que tu emprendimiento necesita para crecer. Porque si en tu proyecto estás en todas, nosotros estamos con vos. Conocé más en BancoEntrarrios.com.ar. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Se vienen días muy calurosos, así que la mejor recomendación que te puedo dar es pasar por Rizzi Paraná y llevarte a alguno de estos ventiladores que están en super promo. Dos por ciento diez mil pesos. Este se convierte en ventilador de pie, de piso, y también para colgar, de pared. Y tengo esta otra oferta de dos ventiladores por noventa y cinco mil pesos. Una opción más que interesante es la segunda marca de Liliana y los tenés en Rizzi Paraná. El verano se acerca y tenemos todo para disfrutarlo en casa, en el jardín o en la pileta. Muebles, accesorios, juegos y todo lo que necesitas para el tiempo libre que llega. Aceptamos todas las tarjetas, financiación con mutuales y el crédito de la casa. Rizzi Paraná, Alma Fuerte 780, Casi Artigas. Vamos con los 20 premios de la previa de la tómbola de Entre Ríos. Primer lugar 659, segundo 9.078, tercero 5.625, cuarto 1.318, quinto 8.723, sexto 6.683, séptimo 6.156, octavo 1.945, noveno 2.352 y décimo 6.343. Un décimo 9.292, dúo décimo 1.103, décimo tercero 2.370, décimo cuarto 9.584, décimo quinto 6.577, décimo sexto 7.524, décimo séptimo 9.858, décimo octavo 3.704, décimo noveno 1.874 y vigésimo 7.991. Reiteramos, el primer lugar es para el 659-0659. El 59 son las plantas en el libro de los sueños. Diversión, encuentros, buenos momentos. Visita los casinos de Entre Ríos, entretenimientos de costa a costa. Casinos de Entre Ríos y AFAS. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Esta noche juega la selección entonces a las 20.30 y qué mejor para celebrar el momento y el encuentro pidiendo una hamburguesa de McDonald's. O mejor dicho, el Mac Combo, gran leyenda, que viene con cartas de la selección. Si en cualquier país se tatúan a sus ídolos, acá nos tatuamos sus cartas. En Argentina somos así. Hasta cuando pedís el nuevo Mac Combo, gran leyenda, le suben la apuesta con las cartas de la selección. Porque cuando retrucamos, pasan cosas lindas. Se viene el fin de semana largo y una linda propuesta para compartir con la familia si alguien viene a visitarnos, para hacer un regalo, para ir reservando los regalos para la Nochebuena, para la Navidad. Es el Paseo de Artesanos. Este fin de semana largo de noviembre, una propuesta ideal para disfrutar en la ciudad. Paseo de Artesanos de Paraná, en lo alto del Parque Urquiza, Avenida Alameda de la Federación al final, junto al Monumento. Lo mejor de nuestros artistas y creadores para anticipar la compra de regalos y los más lindos recuerdos. 16, 17 y 18 de noviembre, no te pierdas el Paseo de Artesanos de Paraná. Muy bien, agradecemos. Así es, como siempre, el Epa Trio. Y tengo una bermuda Animal Print. Se usan un montón en esta temporada. Y esta blusita tipo paisanita la encuentran en Pascual Palma 10, aquí en Paraná. Yo tengo zapatos de Mileto Calzados, donde podés llevar todo tu calzado en tu cuenta personal en 3 cuotas y pagar la primera recién en diciembre o en 4 cuotas, ahorrando la primera en enero. Mileto Calzados, San Martín 721. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos pantalón de jean clásico con alguna gastadura que es de nuestros amigos de Weiting, que le agradecemos. Y una remera en color celeste y blanco, color del cielo. También de Weiting, peatonal San Martín 736, que ya tiene todo lo de esta temporada. Y además todo para celebrar también las fiestas de fin de año, las colaciones, las recepciones, desde los niños y hasta el talle XXL. ¿Lo vamos? Nos vamos. Nos vamos, porque hay aroma, comida en el aire, algo rico. Se está preparando ahí en la cocina del 11. Es cierto, mañana es viernes ya, se nos pasó volando la semana. Mañana venimos con más contenidos y con las energías renovadas para acompañarlos en los umbrales del fin de semana largo. Después de las 9, después de El Despertador, aquí los estaremos esperando en Nunca es Tarde y por Canal 11. Nunca es tarde, si es temprano, te lo decimos. Nuestra patria no está muerta, no le quicemos. Sintesis de la semana. Acciones de la Municipalidad de Paraná. Prevención del dengue. Se trabaja con las vecinales y organizaciones intermedias. Además, se recorren los barrios para informar y coordinar la descacharización. Acompañamiento y presupuesto. La Intendente Rosario Romero acompañó la sesión del Consejo Deliberante Embajada Grande. Tomó estado parlamentario el proyecto de presupuesto 2025 que pone el foco en la prestación de servicios de calidad y las obras centrales con una mirada estratégica y sostenible. Feria Diseña Paraná. La nueva edición será del 16 al 18 de noviembre de 17 a 22 horas en Sala Mayo. Participan 80 emprendimientos locales de distintos rubros. También habrá intervenciones artísticas y patio gastronómico. Más información en www.paraná.gov.ar Zen, spa para mascotas, peluquería canina y felina, cortes a máquina y tijera, recuperación de mantos, deslanados, colorimetría y cortes de uñas, guardería canina y felina, libre de caniles y en un ambiente familiar. Zen, spa para mascotas, Hernandarias 1718, Casi Avenida Zani. Capacitate para trabajar. Aprende un oficio de rápida salida laboral. Convertite en neurocuidador. Un curso 100% online con videos, gráficos y textos. Asesoramiento y seguimiento personalizado. A cargo de profesionales con amplia experiencia en neurocuidados. Con el aval de Universidad do Arceló y la Fundación CENER. Averigua más. CENERcursos.com.ar Asociate a Mutual Modelo y aprovecha la tasa más baja de la provincia. Cancela tus deudas o comprate lo que necesites con nuestras ayudas económicas hasta en 48 cuotas. Tasa nominal anual 70,14%. Exclusivo para empleados y jubilados provinciales de Entre Ríos. Autoramiento sujeto a evaluación crediticia y verificaciones dispuestas a la mutua. Entidad regida por mes número 1418-03 y 1481-09 INAES. Mes aniversario en Malvin, Santa Fe y Paraná. Festejamos con estas ofertas todos los días. Sábana Sensación, una plaza y media, 10.500 pesos. Dos plazas y media, 14.500 pesos. Cortina rústica ambiente, 15.900 pesos. Dos, tarjetas bancarias, tres pagos sin interés. Y con naranja, plan 5, cuotas 10% recargo. Balbi, siempre le da más. Diversión. Encuentros. Buenos momentos. Visita los casinos de Entre Ríos. Entretenimientos de costa a costa. Casinos de Entre Ríos y AFAS. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar. Conserva tus alimentos. Te provee de agua potable. Contribuye a cuidar tu salud. Te acompaña en tu trabajo. Te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino. Cuida la energía. Es esencial para vivir. ENERSA. Gobierno de Entre Ríos. Magalí, Paraná, Bazar, Polirubro, librería, juguetería. Todos los días te ofrecemos descuentos por pago al contado. Promociones, tarjetas de crédito, 3 y 6 cuotas sin interés. Encontranos en 25 de mayo, 178, Paraná. En Wendy Distribuciones se encontra todo en insumos para uñas, pestañas, peluquería, maquillaje y depilación. Visitanos en Hualgoichú 152 y Peatonal 1171. Y vos, ¿ya registraste tu marca? Hacé la tuya. mimarca.com.ar En el Islote Curupí ya pasaron miles de estudiantes, vecinos, vecinas y turistas de todo el país. Hoy, esta iniciativa educativa y turística de Paraná precisa de tu ayuda para seguir creciendo. Hagamos lo posible. Sumate con tu donación. Alias Islote.curupí. Hola a todos. Queríamos contarles que ahora, con la compra de pinturas de 10 o 20 litros de cualquiera de nuestra línea premium, te llevas de regalo Pinturas Rastorio. No te pierdas esta oportunidad y visita cualquiera de nuestras sucursales. Pinturas Rastorio